Hola, realmente es una alegría, una alegría realmente para mí también tiene que ver con un momento emocional muy importante porque estamos desarrollando la semana del Management Económicas Lomas, es nuestra decimotercera edición y estamos con un formato que no es el habitual, el habitual como ustedes saben es el presencial, en este caso estamos funcionando de modo online y de modo on demand. A raíz de esto seguramente muchos no me conocen, me podrán ver personas que tal vez no concurren asiduamente a nuestra facultad, que es la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y que a lo mejor tampoco nos siguen en el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, nuestro email Lomas. Por ese motivo una breve presentación mía, soy Gabriel Vázquez, soy un colaborador de la Facultad de Ciencias Económicas y en este sentido estamos llevando a cabo entonces esta jornada que es en realidad toda una semana que le dedicamos a la práctica del Management y fundamentalmente nuestro objetivo es siempre llegarles lo mejor, lo mejor del estado del arte en la disciplina año tras año. En esta oportunidad tengo el gusto de poder llevar a cabo un diálogo, una entrevista con una persona que realmente estimo mucho, Lalo Uber, él es muy conocido, después le voy a decir que él se presente, de todos modos voy a hacer una breve introducción y a mí siempre me gusta introducir más a la persona que al profesional. ¿Cómo conocí a Lalo? Bueno, realmente todo empieza en un tema familiar, una hijada mía, también prima, realmente obviamente uno tiene mucho contacto, mucha llegada y obviamente yo soy mayor y lo que sucedió allí es que en algún momento tuvo la intención de estudiar administración, dialogamos mucho, estudió la carrera y durante la carrera yo siempre le preguntaba, y bueno es lo normal que están preguntando, tenés todo tipo de profesores, ella estudió en la UBA, estaba contenta con su carrera, pero es como que lo que transcurría hasta allí era lineal, no había algo que le había despertado a ella mucha más atención de lo normal. Hasta que en un momento me dice, mirá, estoy cursando con un profesor, esto es decisivamente diferente, me gustaría comentártelo, obviamente yo, para mí escuchar es lo primero, y ahí conozco a Lalo y a Visión Holística. Y a partir de allí tengo el honor, porque ella colaboró también con Lalo en su momento, de que Lalo me invitó a su curso de la UBA, para mí todo un desafío, además de un placer y un honor, y bueno, si faltaba algo era precisamente conocerlo en persona. A partir de allí me transformé casi en un seguidor de Lalo, y después mis dos hijas cursaron con Lalo, porque son de administración de la UBA. Lalo es muy conocido en muchos temas, incluso tiene una faceta que a mí me agrada mucho, que es como músico, porque le encanta el rock sinfónico, algo que a mí también me apasiona. En este caso, tal vez no hablemos de rock sinfónico para aquellos que quieran ver ese tema, podemos hacer una para hablar de ese tema, el experto es Lalo una vez más. Pero en este caso vamos a hablar de management, y vamos a hablar fundamentalmente de habilidades directivas, como dice la propuesta. Lalo es un especialista en estas habilidades directivas, Lalo es un especialista en comunicación, y en todo lo que significa temas vinculados a la dirección de las personas y al liderazgo. Lalo, creo que no hay mejor introducción para vos que la que vos puedes hacer de vos. Así que... Hola Gabriel. ¿Cómo te va? Decinos quién es Lalo Uber. Gracias por invitarme, es un honor participar. Gracias a vos. Jornadas de Lomas, y también charlar con vos. Bueno, creo que ya me presentaste, yo soy profesor en la UBA, soy profesor en la Universidad de Rosario, soy profesor en la Universidad de la SUAE, que es en Ecuador. También fui profesor en varias universidades, en la Católica, en el Salvador, pero bueno, algunas las he dejado en la Universidad de Entre Ríos también. Pero bueno, algunas las he ido dejando porque no daba el tiempo para tantos cursos, porque en realidad yo no soy docente full-time, también trabajo para empresas, hago consultoría, hago capacitación para empresas, también doy conferencias, también soy coach, y doy servicios de coaching ejecutivo a personas que quieren desarrollarse. También soy músico, como dijiste, soy escritor, tengo cerca de 10 libros publicados, están todos en Amazon, por si alguien los quiere revisar o pegarle una mirada. y a eso me dedico. O sea, mi tarea es tratar de ayudar a la gente a desarrollarse en distintas facetas. Algunas de las personas a las cuales ayudo son directivos de empresas, entonces eso implica ayudarlos a desarrollar sus empresas, sus negocios, cambiar de modelo de negocios, hacer transformaciones. También ayudo a otras personas que son ejecutivos en empresas de las cuales no son dueños y a veces su interés tiene que ver más con su carrera, con su crecimiento dentro de la organización. También ayudo a personas que son profesionales y quieren acceder al mundo gerencial. O sea, cada persona tiene su situación. También ayudo a personas que quieren generar sus emprendimientos. O sea, esa es mi misión. Mi misión es ayudar a las personas a mejorar en lo que estén haciendo, siempre en el mundo de la gestión y sobre todo orientado a la gestión de personas. Aunque también me dedico a la parte de estrategia de negocios. O sea, que son un poco las dos áreas, ¿no? Que el otro día en nuestra charla nuestra charla privada también mencionamos. O sea, el mundo de la gestión tiene como dos grandes áreas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con definir el plan. El plan, lo que voy a hacer, que esto con mentalidad amplia aplica tanto a organizaciones como a personas, ¿no? Si soy una persona, me quiero desarrollar, también tengo que hacer un plan. El plan establece el camino a seguir, la estrategia, los ejes estratégicos, las iniciativas a desarrollar, las acciones, el plan de acción, etcétera. Esa es como la parte intelectual y que define a dónde vamos. Pero después eso hay que ejecutarlo. Y para ejecutarlo hay que salir a hablar con personas, armar equipos, influir sobre otras personas, convencer a otras personas, persuadir a muchas personas, negociar, resolver conflictos, comunicarse, y esa es la parte que más tiene que ver con lo humano y con las relaciones interpersonales. Y son las dos grandes facetas de la gestión, ¿no? La faceta más técnica, económica, financiera, estratégica, y después la faceta humana, que tiene mucho impacto en todo lo que es ejecución. Y aprovechemos ya para empezar a decir algunas ideas importantes. En muchas empresas la parte de gestión humana no está bien. En realidad hay fallas en ambas dimensiones, no tanto a nivel estratégico, hay empresas que no tienen un buen plan estratégico, pero también hay empresas que tienen cierta estrategia interesante o bien enfocada, pero no logran aterrizarla, no logran desplegarla, porque desplegar una estrategia implica lograr que todas las personas que integran la organización modifiquen sus conductas, sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes, sus hábitos para alinearlos a la nueva estrategia. Y eso es un gran desafío que muchas empresas todavía no tienen dominado, no saben cómo hacerlo. Ahí hay un ingrediente fundamental que es el tema de gestión cultural, gestión del cambio, que no está suficientemente desarrollado en muchas organizaciones. Por eso muchas organizaciones tienen tal vez una buena estrategia, buenas intenciones, lindos objetivos, buenos negocios, pero no llegan a que esa estrategia se refleje en lo que hace la gente. O sea, para ser concreto, y porque a mí siempre me gusta dar ejemplos bien aterrizados, bien de la vida cotidiana, muchas veces me reúno con directivos de empresas, y les pregunto cuál es su estrategia, y bueno, a veces detectamos que hay muchas cosas para mejorar en la estrategia, pero a veces no, encontramos estrategias que están bien planteadas, siempre hay algo para mejorar, pero a veces están muy bien. Por ejemplo, es muy común que en una estrategia haya un foco o uno de los ejes estratégicos sea mejorar la satisfacción de los clientes o la experiencia del cliente, como se habla ahora. Eso suele ser un elemento muy importante, un principio guía en las estrategias de las empresas, pero al mismo tiempo, en esas mismas empresas que tienen como eje estratégico, mejorar la experiencia de los clientes, no es difícil encontrar fallas en la atención al cliente en una sucursal, o en un local, o en los diversos ámbitos donde atienden clientes. Y eso habla de las dificultades que tienen las organizaciones para, por un lado, tener una buena estrategia, que eso ya es un problema, es un problema, podríamos decir, intelectual, de pensamiento, requiere muchas habilidades como, por ejemplo, pensamiento estratégico, creatividad, pensamiento a largo plazo, pensamiento sistémico, mucha información, mucho conocimiento del entorno, conocimiento de economía, de finanzas, eso para armar una estrategia. Pero luego, para desplegar esa estrategia, hace falta otro conjunto de conocimientos que tienen que ver con comunicación, con psicología, con sociología, con negociación, con liderazgo, conducción de equipos, motivación, atención a clientes, esos temas más que tienen que ver con las conductas de las personas. Y, bueno, esas son las dos grandes dimensiones donde trabajo y donde trato de ayudar a personas y empresas a mejorar. Qué excelente introducción, Lalo. Vos sabés que, por supuesto, nos conocemos, vos estuviste en el Lomas en forma presencial, estuviste, así que, la verdad que conocés Lomas, pero a lo mejor, claro, Lomas también tiene muchas cosas, vos estás en la UBA, y mirá qué aspecto común, ¿no? Porque sin lugar a dudas que nosotros definimos en Lomas que estudiamos organizaciones. Ahora, cuando vos me decís dónde pongo el foco, nosotros lo ponemos al menos desde la definición, después la realidad puede ser diferente, digo esto porque lo que vale es la percepción de la gente, pero al menos desde el propósito lo ponemos en las personas. Porque las organizaciones están compuestas por personas, entonces si uno quiere mejorar en una organización y no mejora a las personas, desde mi punto de vista es imposible. Y como además nosotros somos una universidad pública donde vienen personas para buscar su desarrollo, nuestro énfasis está en el desarrollo de las personas, si al servicio, ahí sí tenemos, al servicio de las organizaciones y al servicio de ellos mismos. Por eso nosotros solemos darle mucha importancia al desarrollo personal, y allí es donde me parece extraordinario tu introducción. Porque soy un convencido de que si no mejoramos en la calidad de las personas, es muy difícil después mejorar las organizaciones. Lo que vemos en las organizaciones es la calidad de las personas. Es como que, ¿sabés que me gusta mucho el fútbol? Soy hincha de Racing. Y yo digo, si yo no tengo un buen equipo, lo que voy a ver en la cancha es muy difícil, si no tengo buenos jugadores. Entonces, si no tengo buenas personas, va a ser muy complejo que las organizaciones estén de alguna manera bien gestionadas. Ya la gestión es muy difícil, como vos dijiste, pero mucho más es la ejecución de eso. Me encantó tu introducción, y una vez más sé que vamos a tener un diálogo enorme y vamos a aprender mucho de vos. Yo me gustaría hacerte una primera pregunta, porque a mí siempre me gusta ver el todo antes de ir a las partes. Y a mí me encanta ese tema de la visión holística. Que no sé si todo el mundo lo tiene tan claro. Pero aunque lo tengamos claro, siempre es bueno ponerlo nuevamente desde la perspectiva de qué es para Lalo Uber la visión holística. Sí. Mirá, Gabriel, la visión holística yo lo tomo desde que empecé con estos temas como una especie de mantra. Incluso es el nombre de una de mis áreas de servicio. Lo elegí por eso, porque es un término que tiene mucho significado para mí. La visión holística es, podríamos decir, lo contrario a la visión reduccionista. O la visión analítica, que es la que hoy mayormente sigue la ciencia. O sea, la ciencia hoy, y desde hace décadas o siglos, la ciencia viene evolucionando en una forma especializada. O sea, separando el todo en innumerables partes diferentes de estudio. O sea, en definitiva, lo que tenemos que estudiar es el universo. O sea, el objetivo nuestro es entender el universo. Entender cómo funciona la realidad. Dentro de la realidad están las empresas, pero también están los países, los gobiernos. Está todo. Están los planetas. Está el sistema solar. O sea, nosotros queremos entender la realidad. El ser humano quiere entender la realidad. Pero la ciencia, para entender la realidad, dijo, Ah, bueno, la realidad es muy compleja, entonces vamos a separar todo. Entonces, vos estudiás matemáticas, estudiás los números, vos estudiás física, vos estudiás biología, vos te vas a dedicar a la química, vos te vas a dedicar a la geología, vos te vas a dedicar a la termodinámica, vos te vas a dedicar a la mecánica, vos te vas a dedicar a la astronomía. Y ni hablar de eso, son grandes disciplinas. Vos a la filosofía, vos a la psicología, vos a la sociología. Entonces empezaron a separar. Digamos, un tronco de conocimiento, que era todo el conocimiento necesario para entender el universo, dijeron, nos dividimos la tarea. Pero al dividirse la tarea, se generó un problema serio. Que es, que hoy día, cada científico está mirando del universo un pedacito. O sea, es como si uno tomara un cuadro, como puede ser la Yoconda, por ejemplo, la Mona Lisa, y para entenderlo, lo cortara todo en pedacitos, lo cortara en cuadraditos de un milímetro por un milímetro, y se lo diera a distintas personas, a miles de personas, para ver de qué se trata, para entender ese cuadro. Y cada uno miraría su cuadradito de un milímetro por un milímetro, diría, esto es, no sé, una tela de un color. Toda de un mismo color. Un píxel. Y bueno, sí, te puedo dar datos sobre la maté, el material, la antigüedad del material, la estructura atómica del material, el peso, la temperatura, lo que quieras, te puedo dar, te puedo escribir un manual así, sobre ese pedacito de tela, pero jamás te voy a poder decir que eso es un pedacito de la Yoconda, de la Mona Lisa, de un cuadro de Leonardo da Vinci. No puedo apreciar la belleza, ni la estética, ni el sentido de lo que era todo el sistema. O sea, hubo un sistema, y acá hay un sistema que es el universo, y para entenderlo, la ciencia lo cortó en tantos pedazos, que ahora cada rama de la ciencia genera mucha información, pero no llega a entender el todo. El otro día, en nuestra charla personal, también vimos otro ejemplo, que era el ejemplo de un automóvil, por ejemplo, una metáfora, una analogía. Si en vez de estudiar el universo, estuviéramos estudiando el automóvil, y para entender un automóvil, lo separamos en parte, lo desarmamos todo, y a una persona o a un especialista le damos la rueda, a otro le damos el volante, a otro le damos el parabrisa, a otro le damos la radio, a otro le damos el tanque de nafta. Bueno, todos van a sacar infinitas conclusiones y análisis de las formas y de los materiales, pero nadie va a venir y decir, ah, mirá, esto es una parte de un auto. No, porque no lo puede saber, porque el que está viendo el tanque de nafta está viendo un pedazo de chapa, hueco, que no sabe ni, que tiene algo de combustible adentro, pero no sabe ni para qué sirve ese combustible, dónde va, cómo circula, cómo se conecta. Entonces, ese es el enfoque de la ciencia, típico, y por eso la ciencia no está llegando a descubrimientos grandes sobre el universo, llega a descubrimientos puntuales, pero no a conectar. Bueno, lo mismo se puede aplicar a una empresa, ¿no? Si estudiamos una empresa con la visión reduccionista o la visión científica, entonces ahí aparece el financiero, aparece el de recursos humanos, aparece el experto en procesos, el experto en logística, el experto en marketing, el experto en informática, y uno dice, ¿y quién entiende todo el sistema? O sea, no el sistema informático, el sistema que es la organización, además conectado con su ecosistema, ¿no? Con clientes, proveedores, con otras organizaciones, con interacción en otros países, con llegada a, no sé, tal vez global. ¿Quién entiende todo eso? ¿Quién estudia eso? No hay ninguna especialidad que estudie eso. Bueno, en realidad la carrera de administración apunta un poquito a eso. O sea, la carrera de ciencia de la administración o licenciatura en administración, porque tiene una visión de cada pedazo. Pero son materias, o sea, uno tiene la materia marketing, y viene el experto en marketing y te habla de marketing. Pero después uno tiene la materia cálculo financiero, y viene el experto en finanzas y te habla en finanzas. No hay una materia que diga todo. Una materia que se llame todo. ¿Cómo anda toda la empresa? Todo el sistema, la visión general. Bueno, esa es la visión holística que falta, a mi juicio, y es la que yo trato de aplicar, y la que uso en mis materias. Porque si bien yo doy materias más, bueno, en realidad no. Doy un poco de ambos lados. Doy materias de estrategia, de planeamiento, y también doy materias del lado de personas, o del lado de ejecución, de gestión de recursos humanos, negociación, liderazgo, etc. Pero yo en todas mis materias trato de poner el todo. O sea, de hablar de todos los aspectos y luego bajar a uno. Siempre hace falta terminar bajando a uno, porque el tiempo no alcanza para ver el todo. Pero siempre dentro de una visión holística. O sea, una visión que tiene en cuenta todas las partes, todas las interacciones, lo económico con lo psicológico. Que el otro día también, cuando hablábamos, dimos un ejemplo. Fíjate, la economía tradicional es muy numérica, pero en algún momento, hace algunas décadas, entiendo, o hace algunos años, se generó un pequeño casamiento entre la economía y la psicología. Y ahora los buenos economistas tienen mucho en cuenta la psicología, la conducta de las personas, para ver cómo evoluciona la economía. La economía no evoluciona por temas nada más de dinero, de financieros, o de inversiones, o de costos. También entran las actitudes de las personas. Si las personas tienen confianza, gastan. Si no tienen confianza, guardan. Si las personas están motivadas, trabajan, emprenden. Si las personas no están motivadas, están deprimidas, no emprenden. Y todo eso tiene impacto en la economía, pero son variables psicológicas. Con lo cual hoy, si un economista quiere entender a un país, y no tiene entendimiento de psicología, no lo puede entender. O sea, necesita que empiecen a aparecer otras ciencias, y cuanto más ciencias agregue, más va a entender. Por eso, la visión holística, que es básicamente la integración de las ramas que la ciencia separó, o la ciencia las separó y las volvemos a unir, para poder tener visiones más completas de las cosas que queremos entender. Ya sea una empresa, o un mecanismo, o el sistema solar. Esa es la visión holística, y es la que yo trato de aplicar en todo lo que hago. Para realmente generar un entendimiento mayor. Porque, ¿qué es lo que surge de la visión holística? Surge el sentido de las cosas. Por ejemplo, si uno estudia una empresa, desde el punto de vista financiero, o desde el punto de vista técnico, o desde el punto de vista de las operaciones, o de la fábrica, uno nunca puede entender el negocio completo, todo el modelo de negocio. ¿Y cuál es el sentido de esa organización? ¿Qué servicio brinda, por ejemplo, a la sociedad? Con el ejemplo del auto, lo mismo. Si cada experto estudia un pedacito separado, nadie va a poder venir y decir, bueno, esto es un automóvil, y sirve para transportarse. No, uno va a decir, esto es una cosa redonda, esto es un tanque hueco, esto es un vidrio curvo, que no sabemos para qué puede servir. Nadie va a venir y decir, estos son componentes de un auto. Solamente con la visión holística se llega a responder a la pregunta clave de todo sistema, que es para qué sirve. La ciencia, por ejemplo, como decíamos antes, no va a llegar a responder para qué sirve el universo, qué sentido tiene, a dónde va, de dónde viene. Sí los puede describir muy bien, y lo describe muy bien en todas sus partes, pero no va a llegar a tener una visión filosófica, integral, de decir, bueno, el universo es un sistema que sirve para esto, nació de esta forma, evoluciona de esta forma, tiene estos ciclos. Entonces, para eso hacen falta otros componentes de la filosofía, de la religión, y por eso están, porque la ciencia no los ataca. O sea, la ciencia lo que hace es estudiar un causa-efecto hasta un punto. En un punto para y dice, esto es así. O sea, en todas las ramas de la ciencia. Por ejemplo, no sé, en la física dice, si suelta una pelota, cae con esta aceleración. Ok, ¿y por qué? Porque la ley de gravedad, así lo marca. ¿Y qué es la ley de gravedad? Y no sabemos. Es una ley que está. ¿Quién la puso? No sabemos. Ahí no estudiamos más. Simplemente damos por hecho que hay una ley de gravedad, damos por hecho que uno más uno es dos, lo fijamos, o que uno es igual a uno, o sea, los axiomas de las matemáticas. O sea, la ciencia en un momento detiene su análisis y dice, esto lo damos por hecho. Bueno, la visión holística no, no detiene su análisis porque incluye la filosofía, la metafísica, y trata de llegar a una respuesta última para las cosas y a una comprensión total. Y lo interesante es que cuando la visión holística se aplica bien, lo que surge es una simplificación, no una complejización. No es que uno, uy, tomo visiones de diez ciencias distintas, las junto, y lo que obtengo es una sumatoria de complejidades. No, es una cosa más simple. Es como decir, por ejemplo, en el caso del ejemplo del cuadro de la Yoconda, probablemente cada persona que tuvo un cuadradito de un milímetro por un milímetro generó un manual de análisis sobre ese cuadradito, porque es todo lo que podía ser. Se transformó en un especialista en el cuadradito, un experto máster, y generó una investigación a nivel casi molecular del cuadradito, y tiene carpetas con sus resultados. Pero si uno junta todos los cuadraditos y los pone en orden, y viene un niño que no es científico, no estudió nada, mira, dice, es un lindo cuadro. Y con eso solo ya sabe más que todos los científicos juntos. Solamente por poder ver el sistema en su todo, y poder apreciarlo en su función. Pero bueno, no me quiero extender más con esto, Gabriel. O sea, esto es un poco una visión esencial de cómo trato de enfocar todo lo que enseño y trabajo y investigo, siempre con esta visión integradora o sistémica, que tiene obviamente relación con el pensamiento sistémico de Peter Senge, de la quinta disciplina. Pero él lo aplica como a sistemas más pequeños. La visión holística es aplicada al estudio de cualquier sistema. Realmente, bueno, me encantó lo que dijiste, no por coincidir, sino por lo que uno va aprendiendo. Bueno, quise hacer esta primera pregunta, porque a mí, yo siempre digo que tenía un sesgo, que yo no puedo entender las partes y no entiendo el todo. Y como muchas de las personas que te están, te pueden escuchar personas de todo el mundo, porque esto va en abierto, muchas son de lomas, voy a hacer algunas referencias para que lo puedan relacionar inmediatamente con la carrera que ellos están estudiando, que incluso son graduados. Yo estudié principio contador, y también me gustaba la licenciatura de administración y también me estudiaba la economía. Cuando voy a estudiar economía en la UBA en el año 82, ya estaba recibido contado, voy a estudiar economía, y para ingresar al posgrado de marketing tenía que esperar a tener mi título, o sea que en el 83 ingresaba, pero ya estaba estudiando marketing con Alberto Levy. Y realmente, lo primero que noté, que la economía está un poco, en la parte micro, muy atrasada. Me produjo una disrupción muy fuerte, porque no incorporaba todo esto que vos decís, y abandoné la carrera de economía. Y bueno, muy lentamente, para mi gusto demasiado lento, para mí la microeconomía todavía no incorporó esa visión que tenés vos, por eso que los economistas tienen un sesgo macro muy fuerte y no entienden la realidad de las personas, en términos generales, no estoy hablando de ningún país, no estoy hablando de ningún economista, creo que la ciencia económica todavía no entendió mucho de lo que vos decís, hace falta profundizar, y eso lo encontré en el marketing. El marketing me llevó a ir muy hondo a entender las personas, y ahí claro, el marketing ya tiene una visión holística. Visión holística, que todavía no me fue suficiente, porque yo a los de marketing, y en esto también me ayudó mucho Alberto Levy, que para mí fue un gran profesor, me dice, el marketing es casi todo, pero necesitas algo más que el marketing, y le incorpora todo. Y ahí es donde, bueno, yo creo que vos sos ingeniero, si mal no recuerdo, y hay una materia que no está en todas las facultades, sí está en la UBA, pero depende de la visión que la dan. Yo de toda la vida di marketing, pero yo no tenía mucho tiempo. Ahora, hace 15 años, cuando ya en mi carrera profesional yo decidí un poco que la iba a ir, digamos, planificándome en mi retiro, tomé la responsabilidad de dar una materia que no la había dado antes, no solo por una cuestión de tiempo, sino por una cuestión de experiencia. Yo dije, voy a dar dirección general, que es esa materia de la carrera que más integra todo. Cuando a mí me dicen dirección general, ¿qué? ¿Nos vas a enseñar marketing? No, 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 vamos a ver todo lo que vieron, vamos a ver cómo funciona todo eso. Entonces dirección general para mí es esa expresión. Yo decía que le iba a dar a los 50 años, y en la universidad cuando tenía 45 me dicen, mira, la oportunidad es ahora, o la querés dar ahora, o no sé si la vas a poder dar. Entonces tomé esa responsabilidad. Y dirección general, muchos de los chicos que te van a ver están cursando esa materia, y no sabés lo que ayudó tu explicación, porque yo me paso diciendo eso, dirección general, el sistema, que el departamento de sistemas, un sistema especial, un software, no, el sistema organización, que en realidad es un sistema muy pequeño, de un sistema mayor, que es todo lo que está afuera. Y esto no se acaba nunca, hagan todos los subsistemas que quieran. Y somos lo contrario a la visión túnel, ¿viste? A veces necesitas especialistas. Pero bueno, nosotros somos muy amplios. Nosotros tenemos visión holística. Muchas gracias. Nos has dado un ejemplo tremendo, y algún día a lo mejor hacemos una solo para visión holística, porque me parece que es un enfoque tremendo. Te voy a decir algo después de mucho tiempo. Cuando te conocí y vi visión holística, dije, pero bueno, ¿cómo no lo conocí antes? Esa fue mi pregunta, porque muy poca gente tiene visión holística. Si a mí me preguntan de los libros, y seguramente vos decís, en management viste en los últimos 20 años, no sé si salió algo. Y si voy para atrás, y hay varios, pero la quinta disciplina no se nos pasó por casualidad. Y como vos decís, es espectacular. Pero le faltan algunas cositas. Así que, realmente extraordinario lo tuyo. Para entrar un poquito en el tema, digo un poquito porque es tan amplio, pero esto es muy sólido lo que vamos a ver, porque ya sé cómo pensás. Yo te tiro cuatro o cinco disparadores, vos los encarás para donde quieras. Habilidad de blandas y duras, si querés hablamos también de competencias sociales, competencias directivas, soft skills. Adelante. Bien. Bueno, hablamos antes, Gabriel, de dos grandes dimensiones de la gestión. La dimensión del planeamiento, y la dimensión de la ejecución. En la dimensión del planeamiento, reinan ciertas habilidades, pero son principalmente habilidades individuales, aunque es verdad que a veces los planes estratégicos se realizan de manera grupal. Entonces, también hay algunos fenómenos comunicacionales entre los altos directivos de una organización que desarrollan un plan. Pero fundamentalmente ahí están en juego habilidades que podríamos ser más de tipo duro, como economía, finanzas, planeamiento estratégico, creatividad. Uno dice, ¿Creatividad no es blanda? Y en realidad no, no tanto, porque la creatividad es una habilidad que tiene que ver con uno mismo. Las habilidades blandas tienen que ver con el relacionamiento con los demás. Esa es un poco la definición. Los soft skills, o social skills, o habilidades sociales, son habilidades que nos permiten tratar con las personas de manera más efectiva. Las habilidades duras nos permiten tratar con objetos, sistemas, o números, o documentación. O sea, con elementos que no tienen vida. Cuando tratamos con otras personas, ahí se ponen en juego las habilidades blandas. Y sobre todo, se pone en juego un desafío de todo ser humano que quiere progresar. Todo ser humano que quiere progresar, ya sea líder, o sea comerciante, o sea emprendedor, o sea profesional, o sea profesional independiente, por ejemplo, cualquiera de ellos que quiera progresar va a necesitar, para progresar, influir sobre otras personas. Va a necesitar la capacidad de vender sus ideas, de vender sus proyectos, de vender sus propuestas, de lograr aprobación, de lograr consensos, de lograr que otra gente lo siga, muchas veces, cuando uno quiere, por ejemplo, montar una empresa, necesito que la gente me siga. Y eso requiere una habilidad fundamental que es influencia. La capacidad de convencer, la capacidad de influir a otras personas. Si uno lo piensa un poquito, si uno se detiene un poquito a pensar, en nuestra vida, todas nuestras situaciones relativamente críticas, importantes, o importantes, muy relevantes, tanto en lo laboral, como en lo social, tienen que ver con alguna necesidad de influir. Por ejemplo, si quiero vender algo, voy a vender mi casa, bueno, tengo que influir. Voy a comprar una casa, tengo que influir. Quiero conseguir un empleo, voy a una entrevista laboral, tengo que influir. Si no convenzo, si no logro cierto nivel de llegada sobre las personas que me entrevisten, yo no voy a pasar ese proceso y no voy a conseguir el empleo. Si trabajo en una empresa y quiero ascender, quiero progresar, quiero obtener una mejora salarial, o una mejora en mis funciones, o una promoción, o lo que sea, necesito influir hacia arriba. O sea, necesito convencer, necesito que la gente me vea como alguien confiable, como alguien que funciona, alguien competente, alguien capaz. Necesito que me vean así. Y esa es la esencia de las habilidades sociales. Son las habilidades que nos permiten lograr influencia sobre otras personas. Y por supuesto, son habilidades que se basan en principios de una ciencia que no mucha gente estudia, que es la psicología y la sociología. Y la comunicación, que es un derivado, en realidad, porque la comunicación es una ciencia que estudia el relacionamiento entre las personas, pero la psicología estudia cómo funciona y cómo funcionan las personas. Entonces, digamos que es la ciencia base. Sobre todo, es la ciencia fundamental para todo lo que tenga que ver con gestión de personas, relacionamiento con personas, influencia. Además, está decir que el proceso de venta es un proceso de influencia. Si quiero vender algo, tengo que convencer. Los procesos de marketing son procesos de influencia, solamente que ya a nivel organizacional. O sea, el marketing trata de trabajar sobre un mercado para lograr cierta persuasión, cierta imagen. O sea, que la gente que integra ese mercado vea a la empresa como positiva, como atractiva, también a sus productos, también a sus servicios, también a su gente, también a su marca, también a su logotipo, a todo lo que quiera. O sea, en realidad, el proceso de influencia es el proceso maestro, podríamos decir, en todo lo que hace a la fase de ejecución, no la fase de planeamiento, porque el planeamiento es más de laboratorio, estamos adentro, vamos a pensar qué hacemos, bueno, vamos a hacer esto, ok, vamos a vender estos productos, este modelo de negocio, lo que sea, pero ahora tenemos que salir a convencer gente, y si no convencemos, no va a funcionar, por más que la idea sea espectacular, y digamos que ha pasado en la historia mil veces, que muy buenos productos no fueron exitosos, simplemente porque toda la comunicación que acompañó a ese producto no fue suficiente para convencer, para posicionarlo, para lograr en el mercado el deseo de adquirir ese producto, o una cierta atracción hacia ese producto, no lo lograron, la comunicación falló, falló la parte de ejecución, la parte soft, la parte de influencia, también ha pasado mil veces en las empresas, como mencionamos antes, que empresas tuvieron estrategias muy inteligentes para desarrollar un nuevo modelo de negocio, pero luego no lo pudieron implementar, ¿por qué? porque no convencieron a sus empleados, sus empleados eran miles, o decenas de miles repartidos en distintos países, o en distintas regiones, y no llegaron a convencerlos, entonces los empleados simplemente lo rechazaron, no siguieron el nuevo modelo de negocio, y fracasó una gran idea, o sea, en el mundo de la gestión tenemos dos cosas, una es generar ideas, y otra es convencer a la gente de esas ideas, eso es general en toda situación, es lo que tiene que hacer un líder, por ejemplo, o un gerente, no sé, el gerente de finanzas, tiene su equipo de trabajo y tiene sus ideas, pero si esas ideas no logra transmitirlas a su equipo, pero con inteligencia, no imponerlas, porque si las impone, lo que va a lograr es un resultado mínimo, o sea, se pueden imponer ideas a veces, pero cualquier persona que estudie un poco de psicología va a saber que si yo impongo ideas sobre una persona, lo que genero en esa persona es una resistencia que ocupa gran parte de su mente, entonces, solamente le va a quedar un pedacito de su mente para implementar la idea que le impuse, o sea, para decirlo de manera simple, si mi jefe me impone una tarea, yo la voy a estar haciendo, pero 90% de mi mente va a estar odiando a mi jefe y pensando cosas negativas sobre la empresa y sobre mi jefe, y un 10% de mi mente va a estar dedicada a hacer la tarea, eso significa que yo soy un 10% de la persona, eso significa que voy a cometer errores, eso significa que me voy a olvidar cosas, eso significa que no voy a ser competente en esa tarea, porque mi jefe no logró motivarme, no logró influirme, no logró convencerme, sino que me impuso la tarea, entonces yo la estoy haciendo como puedo, pero me va a salir mal, y eso significa que mi jefe se va a enojar, entonces me va a reprimir, me va a desmotivar más, y eso entra en un círculo vicioso que ha destruido a muchas empresas, ha destruido a muchas personas, ha destruido muchos equipos de trabajo y que lo sigue haciendo, porque no es una mecánica efectiva, o sea, la mecánica efectiva es la persuasión, no es la imposición, por supuesto que en algún caso extremo puede ser que la imposición sea necesaria, pero tiene que ser una cosa excepcional, una cosa de emergencia, una cosa puntual, una cosa única vez, porque como método no tiene ninguna utilidad, aunque bueno, muchos gerentes todavía creen que sí, porque la siguen usando, o sea, siguen siendo agresivos, gritones, malhumorados, o presionando a la gente, y no saben que eso, lo peor es que están confundidos, porque dicen, no, si yo impongo, la gente se mueve, sí, se mueve, pero con un décimo de su capacidad, se mueve con lo mínimo necesario para satisfacerte y para que vos creas que se mueven, pero en paralelo están, buscando tal vez otro empleo, o tratando de ver cómo pueden escapar de esa situación, o te están ocultando conflictos, te están ocultando información, o sea, si ven que, por ejemplo, si un gerente impone sobre una persona de su equipo un trabajo y esa persona ve que el trabajo no va bien, es muy probable que no lo informe, porque ya está siendo presionado, ya está siendo un poco maltratado para hacer esa tarea, lo último que quiere es ir a su jefe con malas noticias, porque su jefe no sabe reaccionar a las malas noticias, no quiere malas noticias, entonces oculta información, y se genera ese fenómeno que existe en las organizaciones que se suele llamar el diario de Yrigoyen, o sea, yo no conozco bien la historia de Yrigoyen, pero cuenta la leyenda que a ese presidente le armaban un diario a su medida, no sé si es verdad, si fue verdad, tampoco me tomé el trabajo de comprobarlo, y no sé si se puede comprobar, pero así cuentan, cuenta la leyenda de que le hacían un diario con todas las noticias a su gusto, para que él se quede tranquilo, no se vuelva loco, no moleste, y diga, bueno, está todo bien, y esté feliz con su gente y su equipo, etcétera. Bueno, hay muchísimas empresas donde los gerentes reciben de sus empleados el diario de Yrigoyen, o sea, informes que dicen lo que él quiere escuchar, que ocultan la verdad de los problemas operativos, los problemas con los clientes, los problemas en los procesos, simplemente porque esos gerentes no tienen la capacidad de influencia, entonces, cuando una persona no tiene la capacidad de influencia, se frustra, es como cuando un gerente le dice a su gente hay que hacer esto y nadie obedece, hay que hacer esto, nadie obedece, porque la persona no tiene influencia, si no tiene influencia, ¿qué significa? no tiene la capacidad de comunicación para motivar, inspirar, generar interés en las tareas, entonces, la forma en que él comunica hace que la gente no escuche, no preste atención, entonces, llega un momento que cuando de arriba le ponen presión y le dicen, bueno, ¿cuándo está el proyecto? y le empiezan a poner fechas y le empiezan a poner plazos, empieza a poner nervioso porque ve que su gente no reacciona, entonces, ahí es cuando empieza a explotar y empieza a utilizar la coerción, sin darse cuenta que la coerción es, ¿cómo puedo decir? peor el remedio que la enfermedad, o sea, al aplicar la coerción, la gente va a trabajar, como vimos antes, con muy poco esfuerzo a tu favor y con toda su mente va a estar conspirando, tratando de ver qué puede hacer para escapar de esa situación, qué puede hacer para vengarse de esa presión también y en qué momento lo va a hacer, o sea, incluso se pueden estar armando planes en conjunto, no solamente individuales, no solamente cada empleado pensando cómo puedo resistir a esto, sino ya se reúnen en los almuerzos a hablar qué hacemos con esto, qué hacemos con este gerente, cómo hacemos para salir de esta situación, y uno de los fenómenos que aparece muy comúnmente es este que mencionábamos de la información hacia arriba es totalmente filtrada, o sea, que el gerente cuando pregunta cómo estamos con los clientes y todo bien y los pagos todo perfecto y las cobranzas todo perfecto, entonces, él va a ver a su propio jefe y le hace la misma pregunta, le dice no, estamos todo bajo control, pero obviamente todo va a explotar algún día, en algún momento va a llegar alguna información directamente de los clientes o directamente del mercado o directamente de la fuente de la verdad, porque la verdad siempre está ahí, va a llegar arriba y entonces va a bajar la presión y va a venir el gerente hecho un demonio, una furia, decirle a todos me dijeron que esto estaba todo bien y no está nada bien y bueno, todo un círculo vicioso, destructivo, que hace a que las empresas no funcionen bien, o sea, la mayoría de las empresas algo de esto tienen, más o menos, diría que hasta las mejores empresas algo de esto tienen, aunque sea un poquito, todo es una cuestión de grados, o sea, las buenas empresas no son perfectas, algo de esto tienen, pero el problema es que hay empresas que son todas así, o sea, todo su funcionamiento está basado en la coerción o en un trato sin competencia social, ningún gerente se preocupó en investigar cómo se hace para mover a la gente, o sea, cómo se hace para influir, cómo se hace para convencer, cómo hay que comunicar para que la gente realmente siga y siga de buen grado las tareas, o sea, con su propia voluntad, no forzado, ese es el desafío, o sea, el desafío de un gerente es lograr que su gente se comporte como la organización necesita, pero que lo haga feliz, que lo haga con motivación, con ganas y con toda su energía y con todo su corazón, no con un mínimo porcentaje y por dentro totalmente enojado, resentido hacia la organización, eso genera resultados lamentables y no es sostenible, no es sostenible y un efecto más muy importante también es que cuando un gerente no tiene habilidades de influencia, entonces no logra mover a su gente y empieza a entrar en el uso de la coerción o de la presión, los empleados que son muy capaces se puede dar el lujo de, o sea, tienen oportunidades, o sea, si yo tengo algún empleado muy bueno, obviamente que tiene oportunidades en el mercado, entonces son los primeros que desaparecen, cuando yo empiezo a poner presión sobre mi equipo de trabajo, los primeros que se van son los mejores, o tratan de irse a otra área o directamente se van al mercado o se ponen su propia empresa, conozco muchos casos de gerentes que por aplicar la coerción, por incapacidad de influencia, por no manejo de soft skills, por insuficiente manejo de técnicas de influencia, de oratoria, de comunicación, de motivación, por insuficiente entendimiento psicológico de la gente, por insuficiente empatía, que la empatía es como la esencia de las habilidades suaves, conozco casos que, en los cuales los gerentes por esas incapacidades generaron presión sobre su equipo, entonces dos o tres genios de su equipo se asociaron, se fueron y pusieron una empresa competencia de la empresa original, o sea, se armaron un emprendimiento y en algunos casos, no sé en qué, mayor o menor medida, pero se llevaron cosas, o sea, se llevaron información, se llevaron clientes, se llevaron diseños, se llevaron y uno dice eso no es legal y no, no es legal, pero pasa, o sea, si alguien te ataca y bueno, después va a surgir un ataque en contra, o sea, el maltrato del personal tampoco es legal y entonces, muchas veces el personal a veces reacciona levemente, a veces reacciona fuertemente, a veces reacciona muy fuertemente, como en este caso, que un grupo de los más capaces se fueron de la empresa, no lo cuento como algo a copiar ni algo elogiable, simplemente lo cuento como algo que sucede y que fue, que es disparado cuando los gerentes no tienen habilidades para influir, que es uno de los componentes esenciales de la capacidad de liderazgo. Excelente, bueno, estamos disfrutando de una conversación y una brillante de alguna manera disertación de Lalo, estamos hablando para los que nos escuchan y los están viendo de habilidades directivas, estamos en el marco de un evento anual que es la semana del Management de Económicas Lomas y estoy un poco uniendo estos puntos porque el centro es el management, introducimos la visión holística, Lalo lo explicó de una manera extraordinaria y dentro de esa visión holística les hablamos que estamos obviamente la carrera de administración lo que está haciendo ahora abre las puertas para que todos lo puedan ver, pero estamos poniendo el foco en el management, o sea, no es solamente para gente de administración, es para todos, el foco es management para que ustedes puedan ver de qué se trata esto y los que ya lo han elegido como especialización realmente profundizar un poco más. En ese sentido les introduje también la materia de dirección general como una visión holística de la carrera, particularmente la visión que tenemos en Lomas y en algún momento quisimos elaborar un pequeño modelo muy sencillo, muy simple, como dijo Lalo, la visión holística hay una complejidad de ver el todo pero tenemos que buscar una simpleza, poder decirlo en forma fácil, nosotros esa complejidad la redujimos muy fácil a un modelo que no es fácil pero para que se pueda entender y obviamente quisimos de alguna manera homenajear, honrar a nuestra facultad y a nuestra universidad le pusimos Lomas, en realidad tiene que ver con ejes, un eje central es el management que obviamente para algunos es ciencia y arte, bueno, para mí usa ciencias, podemos ver si es ciencia pero no tengo duda de que es un arte pero no es esa la polémica que queremos instalar ahora, simplemente lo central es el management tiene dos pilares muy grandes, un pilar la estrategia al otro pilar el liderazgo y después dos pilares que también son grandes pero que están un poco más adentro que tiene que ver con la organización y sus contextos y todo lo que eso significa con una visión holística y la puesta en acción que es lo que Lalo nos decía. A partir de allí escuchamos que Lalo claramente nos explicó esta problemática de cómo son las competencias sociales, directivas, duras y blandas y todo lo que es este tema en relación a las organizaciones y ahí surge una palabra, surgieron muchas, surgieron seducción, aparecieron gerentes, apareció influencia. Cuando estábamos elaborando el modelo y el modelo obviamente si hablamos de management hablamos de gerentes y nosotros pensamos en cuáles son las competencias de esta persona de la dirección general obviamente surgió esa palabra gerente. En particular quien les habla prefirió reemplazar la barrera gerente por una vara más alta porque si estaba en juego el nombre de la facultad en nuestro modelo dijimos la vara más alta es a mí me costó responder esta pregunta pero no tuve duda si yo tengo una empresa de gerentes voy a tener algunos problemas esos gerentes tienen que ser líderes y pusimos al liderazgo como un pilar angular y es como que esto es un poco las best practices que nosotros tenemos que tener primero líderes después ocupan esos líderes las posiciones gerenciales por ahí esto es polémico no vamos a tener oportunidad de polemizar porque no hay un diálogo con el público pero yo no lo quiero que lo tomen como dogmático simplemente es la expresión de nuestro modelo la necesidad de que las organizaciones tengan líderes y que esos líderes formen líderes y en mi opinión esto es un poco clave el liderazgo y la influencia pero vamos a escuchar ahora a alguien que sabe en serio del liderazgo entonces Lalo el tema ahora es el liderazgo la asertividad y la empatía que vos nos hablaste pero el foco en liderazgo así que vamos a escuchar a alguien que sabe que sos vos bien bueno liderazgo yo hablo de gerentes porque en realidad los gerentes existen en las empresas si es lo más común el gerente es ser gerente es tener un cargo ser líder es tener una capacidad no tiene nada que ver una cosa con la otra uno puede ser gerente y no saber de finanzas uno puede ser gerente y no ser líder o sea tranquilamente ahora el gran problema es que la capacidad de liderazgo es imprescindible para poder ejecutar de manera efectiva y eficiente una función gerencial o una función de dirección o una función de jefatura no es una capacidad optativa o una capacidad que sería bueno no que un gerente la tenga no es la capacidad esencial es como decir soy tenista y tengo que saber sacar el saque así como es con el movimiento lo tengo que no puedo no saber o sea es un ejemplo no sé si es muy bueno el ejemplo pero bueno o un músico que no sé un pianista pero no maneja el piano es un pianista pero no sabe tocar el piano no es pianista bueno un gerente sin capacidad de liderazgo digamos que lo único que le queda es el nombre en la puerta de la oficina se dice señor gerente pero todo lo que tiene que hacer no lo va a poder hacer porque para eso requiere capacidad de liderazgo que básicamente se compone de tres elementos o sea la capacidad de liderazgo tiene como tres grandes componentes el primero es esa se refiere a esa diferencia que tiene un líder con respecto a la gente normal podríamos decir o a la gente promedio la gente promedio necesita muchas cosas para actuar bien necesita que lo cuiden que lo mimen un poco que le den un buen ambiente que le den herramientas que lo motiven que le comuniquen que le expliquen que le asignen tareas bueno la persona que funciona bajo ese modelo es una persona con mentalidad o mindset de empleado no está mal es un buen empleado necesita muchas cosas de la organización para funcionar necesita que haya un buen clima laboral necesita que las tareas estén claras que no haya demasiadas ambigüedades que no haya demasiados riesgos o incertezas o que yo sepa dónde está mi impuesto mi computadora denme mis herramientas denme mi capacitación y yo trabajo eso es como un modelo empleado el líder no puede funcionar así porque el líder no es alguien que va a ser dirigido el líder es el que va a dirigir está del otro lado entonces un verdadero líder es una persona que funciona por sí misma tiene un motor propio por lo tanto no necesita motivación del entorno puede manejarse en la ambigüedad en la incerteza en el riesgo en el peligro en situaciones con poca información o con insuficiente información o en situaciones de agresión externa por ejemplo o el líder puede manejarse en ambientes laborales muy complicados porque es líder para eso está el líder es como decir un militar un teniente general es un líder si va a la guerra no va a exigir no che no tiren no tiren no ataquen no pongan música no o sea es un líder la primera característica del líder es la capacidad para moverse en entornos desconocidos ambiguos y peligrosos inmovedizos y cambiantes y dinámicos y eso es algo muy distinto a la mentalidad de una persona promedio digamos la persona promedio dice no por favor denme mi escritorio yo trabajo bueno el líder necesita esa primera capacidad que la podríamos llamar de muchas formas pero yo la llamo iniciativa llamo simplemente iniciativa es la capacidad de iniciar cosas no necesita que las tareas le sean asignadas no necesita que le den órdenes para moverse no necesita que lo observen ni que lo controlen ni que lo midan ni que lo evalúen él tiene un deseo propio de hacer las cosas y a eso lo llamo iniciativa tiene mucha relación o mejor dicho deriva directamente de la fuerza de voluntad de la persona y ahí viene un concepto muy muy importante de psicología pura que es que un ser humano se puede mover desde dos fuerzas o sea la mente nosotros nos movemos todo a partir de fuerzas psíquicas uno dice bueno yo muevo los brazos hago un trabajo sí pero la fuerza siempre viene de la mente la orden viene de la mente para hacer cosas pero en nuestro mundo psíquico hay dos lugares está la parte consciente asociada al alma podríamos decir aunque no es un término que se utilice en el mundo empresario es el ser el yo la esencia de la persona la conciencia y la voluntad esa es una fuerza que tiene una persona y después la otra fuerza es la motivación la motivación es una fuerza emocional que gráficamente podríamos decir que viene del corazón y la voluntad es una fuerza consciente que gráficamente podemos decir viene del alma o del espíritu entonces hay dos fuerzas la fuerza motivacional que viene simbólicamente del corazón obviamente viene de la mente de las emociones pero simbólicamente podemos decir viene del corazón es una fuerza que depende del entorno o sea yo estoy de buen humor porque me tratan bien porque me pagan bien porque me hablan me explican como todo empleado o sea me armaron un buen equipo tengo buenos compañeros un buen jefe entonces yo funciono bien estoy emocionalmente bien entonces funciono bien ahora el líder no puede tener eso como condición no puede tener un líder como condición de que yo voy el líder va a funcionar bien si el entorno está bien porque no porque el líder justamente tiene la tarea de cambiar el entorno de hecho la mejor definición que yo conozco de líder o de liderazgo es como la capacidad de cambiar el entorno el empleado tiene la capacidad de trabajar en un buen entorno que ya armó alguien armó la empresa armó el emprendedor armó el empresario le armó un entorno para trabajar y ahí el empleado puede trabajar pero el líder tiene otra tarea el líder tiene la tarea de armar el entorno o sea que una definición bastante creo que abarcativa y útil simple de liderazgo es la capacidad de cambiar el entorno y todos sabemos que en nuestra en nuestra vida conocemos gente que es capaz de cambiar entornos y otra gente que no que si el entorno está mal lo único que hace es quejarse protestar hasta que alguien le cambie el entorno hasta que alguien lo resuelva entonces ahí puede empezar a funcionar un poco mejor esa persona está en un modo reactivo el líder no puede funcionar en un modo reactivo el líder es esencialmente una persona proactiva es una persona que puede actuar incluso en entornos negativos en entornos contrarios o sea en entornos que juegan que son barreras o sea el líder tiene esa capacidad y para lograr eso se necesita que esté muy activa la fuerza de voluntad porque la motivación en un entorno negativo no funciona la motivación necesita un entorno motivante eso es bien conocido o sea para que se despierte la motivación en un conjunto de personas en un equipo de trabajo hace falta un entorno motivante y eso es lo que la empresa trata de armar para que la gente trabaje ahora el líder no va a contar con un entorno motivante porque su tarea es abrir caminos es crear cosas nuevas es generar transformaciones generar cambios entonces no va a tener un entorno motivante es más va a tener un entorno desafiante en el mejor de los casos en otros casos puede ser un entorno totalmente desconocido o puede ser incluso un entorno peligroso o puede ser un entorno amenazante y ahí es donde se mueve el líder y para movernos en entornos difíciles la motivación no sirve porque en entornos difíciles la motivación se apaga entonces en esos casos aparece la otra fuerza que es la fuerza de voluntad entonces esa es la característica número uno y esencial de un líder que es que un líder es una persona que funciona más por voluntad que por emoción entonces incluso aunque sus emociones no estén bien puede moverse igual no se desmotiva porque tiene siempre el reaseguro interno psicológico de su voluntad o sea es una persona que no sé va a poner típico lo que hace falta hoy en la Argentina por ejemplo para ser un emprendedor si uno dice yo soy emprendedor ah bueno pero a mí yo necesito que me motiven para emprender bueno nadie te va a motivar te aviso o sea vayas a donde vayas lo que quieras hacer alquilar un local hacer un trámite contratar gente tú te vas a encontrar con miles de barreras nadie te va a felicitar todos te van a pedir cosas entonces si vos querés ser emprendedor tenés que tener capacidad de liderazgo es decir capacidad de moverte por tu voluntad sin esperar un entorno que te ayude ni favorable ni nada vos tenés que superar todo ah no eso a mí no me gusta bueno entonces no tenés capacidad de liderazgo anda a buscar un empleo o no sé busca ayuda no sé asociate con una persona que sí tenga capacidad de liderazgo vos dedícate a algo técnico bueno esa es la capacidad esencial del líder que es la de moverse en entornos complicados y eso la número uno yo lo llamo iniciativa con eso arrancamos ahí tenemos prácticamente ya definido al líder el que tiene esa capacidad ya se puede llamar líder es una persona que está luchando contra viento y marea haciendo lo que haya que hacer jamás reclamando ay no no me motivaron no me avisaron no me informaron estoy enojado estoy deprimido entonces no trabajo no el líder trabaja por sí mismo no necesita absolutamente ningún estímulo externo y esa es otra definición bien correcta de psicología para definir esta primera característica del líder que yo llamo iniciativa que es la capacidad de actuar sin estímulos externos o más aún con estímulos externos que son contrarios a lo que yo necesito hacer o sea sin estímulos externos o con ataques externos incluso o sea que es peor que sin estímulos porque sin estímulos sería sin ayuda ok sin ayuda no solo sin ayuda sino con fuerzas que se me oponen bueno esa es la característica número uno la llamamos iniciativa y las otras dos son las que mencionamos antes pero hace falta primero y ahora vamos pero hace falta la iniciativa para que el líder realmente sea líder y pueda trabajar incluso cuando nadie lo motive cuando nadie le pida cuando nadie lo guíe cuando nadie le ayude cuando nadie le dé información igual él se puede mover esa es la característica esencial del líder iniciativa la segunda ya es más sencilla es la capacidad de planeamiento si tengo iniciativa bueno ahora tengo que hacer un plan y eso es la capacidad de planeamiento yo lo llamo visión o visión estratégica se puede llamar también capacidad de planeamiento se refiere a lo mismo es la capacidad de generar una idea sobre un cambio factible un cambio que se puede hacer en una empresa o en un país aclaremos algo el liderazgo no es un fenómeno empresario es un fenómeno social o sea puede haber líderes sociales puede haber líderes religiosos líderes militares líderes empresarios o sea líderes familiares no sé una familia siempre necesita un líder es alguien que empuja contra viento y marea a veces es la madre a veces es el padre a veces tal vez ambos si no hay líderes y este es un principio importante una organización sin líderes es una organización que entra en decadencia o sea una organización de todos empleados digamos todas personas con mentalidad de si no me ayudan yo no puedo trabajar bueno eso entra en decadencia o sea una organización necesita un cierto conjunto de personas que puedan moverse por fuerza propia por voluntad propia incluso en entornos negativos en entornos complicados o en entornos que no ayudan como puede ser Argentina Latinoamérica o muchos países complicados y en la Argentina es un buen ambiente para probar la fuerza de líder por eso no cualquiera emprende o sea mucha gente se lanza a emprender y después dice no mejor no mejor me busco un empleo es más y después dice bueno pero no consigo empleo bueno decidite si querés emprender tenés que desarrollar estas capacidades sobre todo la número uno la iniciativa esta capacidad de ya no quejarme no pedir nada no estar criticando ni hablando mal de lo que funciona mal en el entorno sino simplemente ir a enfrentarlo y resolverlo y punto eso es lo que hace un buen líder bien su segunda capacidad es la de planificar porque obviamente puedo tener mucho empuje que es la característica uno de la iniciativa es el empuje es la fuerza para superar entornos difíciles pero yo si tengo mucha fuerza pero no tengo capacidad de armar un modelo de negocio armar un futuro o si soy líder político armar una visión de cambio del país bueno entonces me falta un ingrediente tengo que conseguir si me falta ese ingrediente tengo que conseguir a alguien que lo aporte por eso existe el fenómeno en las organizaciones del liderazgo compartido o sea donde hay algunos líderes que son los que ponen el empuje o sea el punto uno la iniciativa pero el que pone la visión estratégica o la capacidad de planeamiento es otra persona pero que trabajan en conjunto o sea se generan sistemas de liderazgo donde no hay nadie que tenga las tres capacidades del líder sino que cada una de las capacidades son aportadas por distintas personas eso puede pasar no es muy común que aparezcan en las empresas líderes con las tres capacidades o es un líder completo en general algo bastante típico que pasa por ejemplo en las en las empresas los dueños o los emprendedores son los que ponen la uno o sea la fuerza ellos tienen quieren hacer algo y todo el mundo le dice que no que no se puede que es difícil que el entorno está complicado ellos no importa ellos siguen igual esa es la capacidad esencial y a veces se asocian con otra persona que pone la idea o sea dice no yo tengo una idea de negocio ah bueno yo tengo el empuje yo soy el que te va a llamar todos los días a las 10 de la mañana te voy a llevar sábado domingo te voy a poner reuniones a la noche y te voy a hacer te voy a empujar el que tiene la capacidad 2 o sea la capacidad de planeamiento es probable que tenga una muy buena idea de negocio pero si no tiene un socio con la capacidad de uno capacidad de ir en contra de un entorno difícil lo más probable es que nunca la ejecute o sea y que sea esas personas que cuentan su idea de negocio pero uno le pregunta ¿y cuándo se hace? es una idea y después tiene otra y después tiene otra porque tiene esa capacidad tiene la capacidad de generar buenas ideas pero no tiene la iniciativa para salir a la calle y hacerla funcionar esa es la capacidad uno entonces es común como decían emprendimientos que el dueño o en una empresa el dueño o en los emprendimientos el emprendedor tengan la uno tengan algún alguien un amigo que pone la idea de negocio y a veces el mismo uno pone la característica número tres que es la influencia que es la capacidad de vender o sea yo tengo que ir en contra de un entorno difícil tengo que tener un plan y además tengo que tener la capacidad de convencer a medio planeta de que ese plan sirve para poder venderlo para conseguir inversores y después para vender después para posicionar lo que sea el proyecto la idea dependiendo qué tipo de negocio sea pero esas son las tres capacidades que necesita un líder si quiere ser completo que pueden estar si están en la misma persona bueno entonces estamos frente a un super líder una persona que es capaz de luchar con el entorno tiene un plan propio y además tiene capacidad de convencer o sea de pararse frente a 100 personas explicar su plan y que todo el mundo aplauda se le caigan las lágrimas o se emocionen con esa con esa idea esa es la capacidad de influencia es la capacidad está basado en la capacidad de comunicación en la capacidad de oratoria mucho en la empatía que es la capacidad de descifrar el público la empatía es la capacidad de descifrar al público de entender a ver este público qué palabras necesita cómo se ven de frente a este público eso requiere empatía hay personas no tienen empatía entonces cuando abren la boca el público se enoja o abren la boca y dicen cosas que la gente toma mal o que caen mal directamente o que no movilizan a nadie o que simplemente aburren la capacidad de oratoria obviamente de manejo del lenguaje del vocabulario de la gesticulación del líder los gestos típicos del líder el famoso dedito de Obama que hacía así hay un montón de recursos de lenguaje corporal para la oratoria de los líderes la expresión facial la mirada obviamente la cara la expresión facial de un líder cuando está expresando un plano no puede ser una expresión de nada o sea obviamente eso ya destruiría todo el líder es casi como un superhéroe o sea tiene que ser alguien que sea admirado un poco por su gente porque si no es admirado no lo siguen así de simple hay que admirarlo un poquito tenemos que ver que tiene mucha fuerza para ir al entorno tenemos que ver que sabe que tiene un plan que es inteligente y además lo expresa y lo cuenta de una forma que nos emociona tiene historias tiene leyendas tiene anécdotas maneja esta famosa disciplina que está tiene mucha actualidad del storytelling de cómo contar historias para vender proyectos para vender ideas para vender iniciativas maneja su lenguaje no verbal maneja su expresión facial maneja su imagen maneja sus posturas maneja sus manos sabe transmitir energía en la voz con el tono con el volumen todo eso tiene que aprenderlo o sea eso lo necesita un líder por eso hay muchos líderes que tienen algún coach que los ayuda con el tema comunicacional con el tema de oratorio y retórica incluso algunos toman clases de teatro para poder actuar como los actores un líder es casi como un actor porque necesita esa capacidad porque en muchas situaciones en el mundo empresario en el mundo social en el mundo en general se dan muchas situaciones en las cuales el líder no está bien no se siente bien pero tiene que salir al balcón a dar un discurso y uno dice pero me siento mal pero señor ya es la hora del discurso bueno listo me pongo el traje de líder y ahí sale al balcón y uno dice es otra persona pero como se estaba muriendo tiene 40 grados de fiebre no importa es un líder sabe hacerlo o sea sabe actuar en contra de su situación física o de su situación emocional o sea incluso él puede estar emocionalmente preocupado desmotivado se le acaba acaba de morir un familiar acaba de tener un problema grave se acaba de divorciar no sé está sufriendo emocionalmente o incluso está enfermo está rengo le duele una pierna le duele la cabeza pero tenés que salir a dar un discurso frente a la gente listo si es un verdadero líder lo van a ver transformarse van a ver que sale y es como que está perfectamente bien y cuando vuelve vuelve a entrar tomará cinco pastillas se tirará en la cama dormirá diez horas seguidas no importa pero tiene esa capacidad de hacer lo que hay que hacer que no es la capacidad que tienen los empleados o sea un empleado está enfermo no va a trabajar listo o sea me siento mal listo me quedo en casa bueno chao el líder se siente mal no tengo que ir la gente me necesita y tengo que ayudar y estoy salvando gente acá podemos hablar de líderes empresarios pero también podemos hablar de líderes que están salvando gente en algunas zonas difíciles del planeta o líderes que están no sé conduciendo una expedición en el medio de la selva o guiando gente perdida no sé o sea en cualquier situación o sea hay situaciones realmente mucho más duras que las que vemos en el mundo empresario aunque no parezca en el mundo empresario a veces se ven situaciones muy complicadas pero obviamente en el ambiente militar o en el ambiente social a veces hay situaciones más complicadas pensemos no sé en Mahatma Gandhi por ejemplo que tuvo que guiar a un pueblo a su liberación en contra de armas en contra del ejército inglés o sea esas son las tres capacidades del líder ¿está bien? y si un gerente no las tiene bueno está rengo podríamos decir está rengo si le falta la uno digamos que no lo podemos llamar líder porque es una persona con mentalidad reactiva que necesita un entorno fácil para trabajar es como un empleado que le dieron el cargo de genente no va a poder andar si tiene la uno y le faltan las otras dos bueno la capacidad de planeamiento que es la dos la puede conseguir la puede contratar pero si es suficientemente inteligente y suficientemente humilde como para decir bueno yo tengo mucho empuje pero la verdad no tengo una gran visión de negocio necesito un experto traigo un consultor traigo un coach traigo a alguien de otra área o contrato un empleado que no este tiene visión de negocio o elijo a alguien de mi equipo para que me ponga la capacidad número dos entonces ya tenemos yo pongo la uno él pone la dos y ahora nos falta alguien que venda alguien que influya que dé unos discursos que te parte la cabeza bueno si tiene esa capacidad genial entonces tiene la uno y la tres y solamente está subcontratando podríamos decir la dos ahora si le falta la tres también bueno entonces va a tener que conseguir al vendedor va a tener que conseguir al hablador al influyente al operador al que al lobista al que le va a hacer todas las gestiones convenciendo a todas las personas que haya que convencer de su plan y él lo que va a poner es la energía que no es poco es lo principal porque si no está el empuje los otros dos se van en la nada o sea el que tiene un buen plan de negocios pero no tiene empuje lo tiene en un cuaderno y nunca lo ejecuta y el que tiene influencia pero no tiene empuje y no tiene un plan de negocios utiliza la influencia nada más para para hacerse amigos para hacer amigos para pasarla bien en las fiestas es carismático es una persona divertida es una persona que sabe contar chistes contar historias pero no utiliza eso para movilizar proyectos porque no tiene proyectos porque tener un proyecto es la capacidad dos entonces si tenemos las tres entonces tenemos en funcionamiento la maquinaria completa del liderazgo en pos de la mejora de las organizaciones el empuje el plan la historia lo que hay que hacer y la capacidad comunicacional retórica de influencia para que esa idea sea comprada sea aceptada sea adoptada sea posicionada y entonces ejecute realmente hay un un valor enorme en lo que estás diciendo fue es para mí un placer escucharte vamos a tener que hacer un especial de liderazgo para los que conocen el modelo Lomas y bueno realmente mi intuición de que necesitábamos líderes y que es una capacidad imprescindible Lalo la acaba de manifestar vamos a ir a pasar a un tema que me parece fundamental y de los que vos sé que te encantan que es la comunicación pero antes de abordar comunicación me iba a hacer una pregunta me la iba a guardar para privado pero quiero compartirlas con todo porque es el espíritu lo que estamos haciendo además está decir que aprendí en cada una y todas las palabras que dijiste y es a veces hago relación con alguna que yo uso para quiero saber a ver si si yo la podría usar porque no me cabe duda yo siempre me hice la pregunta ¿quién motiva al líder? no sé si yo soy líder pero dije si quiero hacerlo me tengo que motivar yo vos me diste la respuesta brillante sin que te haya hecho la pregunta hablas de la fuerza de voluntad y yo manifiesto lo mismo y a veces cuando hablo de la fuerza de voluntad viste yo siempre hay dos palabritas que cada vez que tuve que pensar en términos de poder diseñar un equipo de trabajo colaboradores inmediatamente me vienen dos dimensiones a la mente la actitud con C y la actitud con P obviamente para desempeñarse en ciertas posiciones hay un umbral que hay que tenerlo un umbral técnico que requiere determinadas capacidades pero todos sabemos que si tiene capacidad de aprender va a aprender si tiene un umbral mínimo no sé que sepa hablar y escribir para decirte algo lo vas a poder superar entonces si bien me preocupa la brecha que tenga a nivel de aptitud entre lo que necesita y lo que hoy tiene sé que ese camino se puede recorrer pero yo pongo particularmente el mayor énfasis en la actitud porque si esta persona creo que no va a tener la actitud aunque tenga la aptitud con P no sé si lo voy a poner en mi equipo pero si tiene una actitud extraordinaria que no depende para mí de la motivación como dijiste no sé eso que decimos motor propio yo sé que se va a capacitar si tiene las posibilidades de hacerlo quiero ver si estoy a ver si yo comprendí bien tu mensaje puedo decir que actitud es esa fuerza de voluntad sobre la cual vos hablas o le está faltando algo o vos me querés decir otra cosa con fuerza de voluntad y después pasamos a comunicación ok a ver actitud y aptitud con C y con P actitud se refiere a competencias sociales en general a una habilidad especial para relacionarse a eso se lo llama buena actitud una persona que es capaz de trabajar en equipo de dialogar es una persona que no no es enojosa no es irascible es una persona que es amable es una persona digamos que depende qué exigencia tengamos las capacidades actitudinales que necesitamos en un líder son muchas las que necesitamos en un empleado no son tantas porque entonces el empleado ese ya está para líder o sea es todo como un degradé pero para un buen empleado ya necesitamos ciertas actitudes positivas que no son otra cosa que competencias sociales o soft skills o competencias suaves básicas requeridas para un empleado para poder ser integrante de un equipo no liderar un equipo pero sí ser un buen integrante uno dice ser un buen integrante no hace falta capacidad social influencia porque no es líder no no sí que hace falta en menor medida obviamente necesitamos que la persona sepa enfrentar un conflicto y no volverse loco y empezar a tirar cosas por el aire como hay ciertas personas que hacen sabemos muy bien lo que significa aunque no lo expliquemos en detalle que son las malas actitudes sabemos que son las personas se refiere a las personas quejosas continuamente críticas que siempre tienen un pero que cuando uno les pide ayuda siempre tiene otra cosa que hacer son personas muy egoístas todos los seres humanos somos egoístas pero hay grados también hay grados no somos igualmente egoístas hay personas que cuando se les pide ayuda dicen bueno a ver qué podemos hacer y otro dice está muy ocupado no me moleste por favor no me molesten porque al final acá qué se creen quién sé yo o sea reacciona de una forma que uno dice eso es un equipo de trabajo eso es como si en un equipo de fútbol le dijera otro pasame la pelota y el otro me insultara qué equipo de fútbol puede jugar así o sea es ridículo sos un equipo pero bueno en el equipo de fútbol no va a pasar puede ser excepcionalmente que dos jugadores tengan alguna alguna pica porque se robaron la novia por ejemplo o algo de eso pero en el mundo empresario sí pasa pasa todo el tiempo o sea integrantes del mismo equipo que se están ahí matando que tienen celos que que a uno lo saludó el jefe al otro no entonces están enojados son actitudes infantiles obviamente esas actitudes afectan muchísimo el funcionamiento del equipo y son totalmente indeseables por eso las empresas las buenas empresas hoy tienen muchísimo cuidado en el proceso de selección con el tema actitudinal mucho más que con el tema de las capacidades técnicas o el tema aptitudinal que se refiere se refiere más a las competencias técnicas a los conocimientos y a las habilidades técnicas no sociales hoy los procesos de selección tienen especial o casi en algunos casos casi total foco en las competencias sociales o sea en los temas de actitudes porque eso es lo que puede destruir un equipo de trabajo la falta de aptitudes o capacidades técnicas no es tan seria como vos decías se puede resolver la capacitación ahí funciona si la gente tiene ciertas capacidades básicas de razonamiento de aprendizaje que eso sí se evalúa pensamiento lógico por ejemplo en los exámenes psicotécnicos eso es bastante común o sea lo que se busca es tratar de encontrar una persona con capacidad de razonamiento y por lo tanto capacidad de aprendizaje capacidad de expresión oral escrita y una serie de actitudes positivas una persona que no esté enojada con el mundo que no esté totalmente traumatizada que no odie a la gente digamos para decirlo de alguna manera por eso la mayoría de las entrevistas en los procesos de selección incluso los ejercicios sobre todo en personas jóvenes o sea jóvenes profesionales los sistemas de evaluación en los procesos de selección se basan en reuniones grupales que se llaman assessment center o centros de evaluación es una técnica en la cual se arman grupos y se les da una tarea a los candidatos en el proceso de selección se les da una tarea pero que a veces no tiene nada que ver con el trabajo además las mesas suelen ser multidisciplinarias a veces hay gente que son licenciados en marketing licenciados en administración ingeniero arquitecto financiero son gente de sistemas están en la mesa son distintas profesiones y les dan un ejercicio pero a veces el ejercicio es por ejemplo una situación no sé la del viaje a la luna un caso por ejemplo usted se queda solo en la luna que llevaría de estas nueve cosas no sé de estas diez cosas cuáles son más prioritarias pónganse de acuerdo en armar una priorización o sea en general la consigna es arme una priorización individual y después negocie con su mesa para llegar a una priorización consensuada de toda la mesa y uno dice ¿y ese ejercicio tiene algo que ver con el trabajo? no o también le puede dar un ejercicio aún más básico todavía como por ejemplo unos cubos y con esos cubos armar una torre a ver qué mesa arma la torre más alta y ahí es donde aparece lo que se llama la dinámica de grupos que es lo que los electores quieren ver porque ahí es donde se ven las actitudes o sea enseguida aparece el que dice bueno a ver la torre es así y basta y vos callate vos también ya está listo ya está terminada la torre es así como yo la hice porque yo la tengo clara bueno a ese de la mesa obviamente el observador lo anota dice ese no va ese no lo vamos a contratar a ese porque ese es un es un dictador ¿qué le pasa a ese tipo? está loco recién entra primer día ya está dando órdenes después está en la mesa aparece otro que está ahí mirando no se integra no opina no yo hago lo que ustedes digan ¿y qué opinas? ponemos los cuadraditos así hacemos la torre así ¿cómo hacemos? no 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 como esto bueno a ese también lo tachan de la lista porque ese es cero a la izquierda ¿qué le pasa? bueno ahí se observan las actitudes el envidioso o sea el que dice no eso que estás haciendo está todo mal el crítico aparecen los distintos perfiles el quejoso que dice no llegamos no vamos a llegar no llegamos a tiempo no yo les dije vos perdiste tiempo haciendo la torre de esa forma no sé lo que sea aparecen los negativos y en el medio de las mesas por supuesto que son minoría son minoría porque en esos grupos en general se evalúan decenas y decenas o centenares de personas a veces y quedan no sé a veces diez un grupito pero cada tanto aparece el facilitador o sea aparece el que dice bueno a ver vos que no dijiste nada a ver ¿qué opinás? ¿qué te parece? ¿estás de acuerdo? si no dale integrate vení o al que está tratando de avasallar toda la situación le dice bueno pará pará dejá que opinen los demás o sea está tratando de organizarse se le ve algo de liderazgo o sea las buenas actitudes tienen algo que ver hacia el liderazgo solamente que es un nivel de liderazgo básico que es muy útil para un empleado por supuesto que si lo vamos a nombrar en un futuro director general su capacidad de liderazgo la va a tener que profundizar un montón pero digamos que la capacidad de liderazgo es necesaria para un buen empleado también en menor grado fijate que en todos los avisos de búsqueda laboral es muy común o digamos prácticamente en todos aparece se requiere tales conocimientos estudios no sé una serie de requisitos actitud proactiva la actitud proactiva ¿qué es? eso es iniciativa eso es voluntad eso es la capacidad de hacer cosas cuando no te las piden hacer cosas cuando ves que hay algo que hacer y nadie se dio cuenta o sea eso es la capacidad uno del líder solamente que cuando es en una en una cantidad moderada típica para un buen empleado lo llamamos actitud proactiva cuando lo llevamos al líder ya hablamos de conciencia voluntad iniciativa capacidad de actuar contra entornos negativos o sea a un empleado no se le pide la capacidad de actuar en entornos negativos totalmente negativos o incluso tener que ir a negociar a otro país por ejemplo o abrir una sucursal de la empresa en África por ejemplo donde no conozco nada ahí va un líder ahí tiene que ir un líder no puede ir alguien que se asuste en la primera con el primer trámite pero un buen empleado también necesita un poquito de eso porque un buen empleado va a ir no sé un día al área de finanzas a pedir información y le van a decir que no y si no tiene nada de actitud proactiva se va a volver y va a decir no no me dan la información jefe o sea para el jefe es un problema ese empleado porque entonces o tiene que ir el jefe o explicarle o mandarlo de vuelta una persona con actitud proactiva va y resuelve negocia insiste simpático tiene las actitudes por lo menos básicas para un buen empleado si esas actitudes se potencian bueno seguramente va a ser un futuro líder normalmente es lo que pasa o sea un empleado que está muy bien en lo actitudinal y sigue evolucionando típicamente es el que después los superiores eligen para una capacitación gerencial cierto programa especial de capacitación capacitación en conducción de equipos capacitación en planeamiento y se transforma en un futuro en un supervisor después en un jefe después en un gerente después en un líder y está siguiendo la carrera gerencial pero ya trajo ciertas actitudes positivas podríamos decir de la calle de su vida y eso es un punto muy importante porque en realidad las actitudes fundamentales de un ser humano se forman en la casa se forman en la familia se forman en la infancia mejor dicho no solo en la familia sino también en la escuela en el entorno de su barrio con sus amigos o sea las actitudes básicas de una persona se establecen en la infancia y en la adolescencia por eso una persona cuando ya tiene 18 o 20 años tiene como un set de actitudes muy rígido muy rígido se pueden cambiar pero cambiarlas requeriría como una reeducación como casi todo el trabajo que tuvo desde la infancia hasta ese momento repetirlo y un requisito fundamental si una persona llegó a los 18 o 20 años con un set de malas actitudes por ejemplo una persona peleadora irascible resentida envidiosa que no comparte información que nunca da ayuda que siempre pide pero nunca da una persona que está acostumbrada a eso y por supuesto eso no es casual eso es por lo que él vivió está bien obviamente que en la empresa no es no es un hospital psiquiátrico psicológico o un centro de atención a la ayuda a la persona con malas actitudes por eso lamentablemente una empresa si detecta a una persona con malas actitudes simplemente no la va a contratar no va a decir bueno te vamos a contratar y te vamos a transformar porque eso es un desafío muy complicado porque tiene un requisito esencial que es que una persona puede transformar sus malas actitudes adquiridas en la infancia solamente si toma una decisión personal de vida o sea si la persona dice primero un requisito se tiene que dar cuenta de sus malas actitudes que eso ya es una toma de conciencia un clic mental tremendo que muchísima gente no hace en toda su vida o sea hay muchísima gente que se formó con malas actitudes en la infancia y la adolescencia y murió a los 99 años con sus malas actitudes y nunca jamás se le escuchó decir discúlpenme nunca se le escuchó decir a nadie ni a su familia perdónenme por ser tan enojoso por ser tan malhumorado por ser tan maltratador gritón quejoso no sé nunca se le escuchó decir eso porque y uno dice no porque realmente era mala persona no, no era mala persona no podía verse no podía ver el inconsciente estaba en un modo automático pensando que sus actitudes eran las necesarias para un mundo difícil le enseñaron eso eso le formateó el modelo mental no pudo tomar conciencia para darse cuenta de que eso era totalmente destructivo para su familia para su entorno y para sí mismo y bueno lo mantuvo toda su vida hay personas que a lo largo de su vida en algún momento hacen el clic mental y dicen no, realmente me doy cuenta yo soy el problema acá o sea la gente me trata mal porque yo trato mal a todo el mundo está bien ya me di cuenta claro mis amigos no me llaman porque yo cuando voy estoy siempre de mal humor siempre criticándolos nunca llevo algo nunca invito siempre me tienen que pagar porque yo no quiero pagar porque encima soy avaro se dio cuenta si la persona se da cuenta de sus malas actitudes ahí puede empezar a corregirlas pero volviendo al ambiente empresario lamentablemente ese trabajo las empresas no lo pueden hacer entonces no están en posición eso es un trabajo para la persona en todo caso para la familia es un tema personal las empresas lo que es por lo menos las empresas inteligentes establecen procesos de selección muy delicados para que gente muy conflictiva no ingrese no no porque es lo más costoso que le puede pasar a una empresa que una persona conflictiva ingrese y empiece a destruir el trabajo en equipo ni hablar si en empresas más chicas o empresas familiares o pymes donde la persona tóxica porque esto es una persona con muchas malas actitudes es lo que se llama una persona tóxica ni hablar que a veces la persona tóxica es un gerente porque es llegó a ese puesto por conexiones o porque es amigo o porque es un puesto político o porque es el hijo del dueño no sé por algún motivo tenemos un gerente tóxico eso ya directamente es como es un cáncer para la empresa o sea la empresa con un empleado tóxico digamos va a funcionar peor de lo que podría funcionar pero con un gerente tóxico va a funcionar mucho peor de lo que podría funcionar y eso significa que va a ganar menos dinero o sea eso no es gratis o sea los malos tratos que puede ejercer un gerente tóxico en una organización se transforman en pérdidas económicas muchas de las que mencionamos antes por empezar los mejores empleados van a volar enseguida porque un buen empleado alguien con muchos títulos estudios y currículum y qué sé yo me ponen un gerente tóxico y digo listo ya está ya empiezo a hacer un par de llamados y en dos meses estoy afuera ya estoy en otro lado yo no voy a vivir con un gerente tóxico el único que se va a aguantar al gerente tóxico es el que todavía no tiene un currículum o no tiene muchos estudios o digamos el empleado que no tiene otra alternativa entonces ahí se va a armar un sistema espantoso o sea un sistema con un gerente tóxico que presiona con un equipo de trabajo que no es competente y no puede responder entonces el gerente se frustra más se vuelve más tóxico y bueno esto pasa y no sé seguramente gente que esté escuchando va a decir sí eso lo he visto está bien a veces hay personas que no tienen a ver nosotros o por lo menos yo como consultor tengo la suerte de yo no trabajo en una empresa trabajo en muchísimas o sea voy a una voy a otra y a otra y eso permite conocer muchos ambientes a veces uno cuando trabaja toda su vida de empleado tiene la suerte de aterrizar en buenas empresas entonces no se imagina lo que puede pasar lo que pasa en otras empresas porque dice yo la verdad nunca lo vi no sé tal vez una persona que hace toda su carrera en una empresa multinacional de primera línea piensa que todas las empresas son así y la verdad es que no o sea en el mundo empresario existe todo desde el cielo al infierno y todo lo que hay por el medio no te oigo no te oigo perdón me había desmuteado porque no quería interferir perdón perdón ah bueno bueno sí 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 no excelente da para hablar muchísimo vamos a hacer un especial de esto liderazgo y todo lo que involucra vamos a comunicación que es uno de los temas tuyos me parece que es uno de los temas predilectos no un poco la escucha activa la imagen la oratoria pero tomemos como centro comunicación y vos ahí habla lo que vos creas conveniente para ilustrarnos no sé en 15 minutos y después me gustaría también tocar coaching no hacemos comunicación paramos un poquitito conversamos dos minutos y después vamos con coaching como para que vos sepas dos temas que me gustaría que podamos tocar bien a mí me gustaría si te parece bien Gabriel redondear con comunicación y cerrar ahí ok porque si abrimos coaching ya ahí tenemos para capítulo dos hagamos bueno perfecto para otra completa así que redondeamos con comunicación y si te parece por hoy dejamos ahí absolutamente está muy bien está muy bien capítulo dos si querés podemos ir haciendo una bajada de detalle porque mencionamos miles de temas que cada uno merita su su dedicación estamos aplicando la visión holística al revés estamos hablando un poco del todo pero cada parte tiene su bajada a detalle el problema el problema es cuando uno solamente mira el detalle no mira el todo si mira el todo y después bajo a detalle estamos perfectos porque siempre tenemos en mente el sistema esa es la idea de ver el todo la idea es ver el todo exacto bien comunicación es la herramienta esencial del ser humano y podríamos decir que cuando hablamos de las tres características del líder la primera es la iniciativa o la voluntad la segunda es la capacidad de planificar una visión un pensamiento estratégico y la tercera es la influencia podríamos incluso la tercera llamarla comunicación porque la influencia se produce a través de la comunicación interpersonal no hay otro mecanismo ahora vos planteas la palabra comunicación y podríamos llevarla al ámbito de la comunicación organizacional o al de la comunicación individual lo interesante es que tienen muchos puntos de contacto o sea la comunicación es la herramienta de un líder para influir pero también es la herramienta de una empresa para influir o sea si yo tengo una organización y quiero influir sobre el mercado lo único que tengo es la comunicación solamente que tengo ciertos medios que tal vez un líder no tiene por ejemplo puedo utilizar los medios masivos o puedo utilizar las redes sociales o puedo utilizar no sé campañas en la calle promociones puedo contractar actores que promocionen mi producto o sea puedo utilizar todos los canales de comunicación del marketing y la publicidad para llegar con la comunicación de la organización al mercado ¿cuál es el objetivo? influir persuadir al mercado de que compren mi producto o mi servicio o que quieran a mi empresa si es que estoy haciendo un trabajo de imagen por ejemplo o posicionando una nueva marca quiero que se enamoren de esa marca todavía ni siquiera estamos hablando de productos después vendrán productos después vendrán servicios etcétera esa misma situación se le plantea al líder hacia sus públicos o sea necesita movilizar públicos el líder y a veces los líderes no son no es el número uno de la organización a veces el líder del que estamos hablando puede ser alguien en el medio de la organización por ejemplo un mando medio que quiere generar un cambio para generar un cambio necesita convencer primero hacia arriba y después tener asociado con los sponsors y con los los más poderosos de la organización después necesita convencer a toda la organización y ahí se juntan las dos facetas de la comunicación porque para convencer hacia arriba va a contar con su comunicación personal sus habilidades de influencia face to face cara a cara con los superiores en reuniones grupales en entrevistas ahora en entornos virtuales eso no es menor ahora hay mucha gente que está llevando adelante proyectos o cambios transformaciones o conduciendo a sus equipos de manera virtual con lo cual todo esto hay que manejarlo no solamente en comunicación personal sino también con herramientas virtuales o con las herramientas que hoy tenemos pero bueno el líder para generar un cambio primero necesita convencer hacia arriba pero una vez que convenció y que generó un grupo de personas aliadas y que tiene al número uno apoyándolo ahora hay que generar un plan de comunicación pero ya no individual sino organizacional comunicación interna pero que yo lo llamo no un plan de comunicación interna sino que lo llamo plan de marketing interno porque cuando uno quiere hacer un cambio de una organización no basta con comunicar el cambio hace falta venderlo el cambio o sea hace falta que los empleados lo compren no solamente que lo conozcan o que lo entiendan eso no alcanza hace falta que lo compren a nivel emocional ¿está bien? entonces eso requiere un plan de comunicación dentro de la organización pero que más correctamente lo llamaría plan de marketing interno o de endomarketing para vender un proyecto de transformación no a los clientes externos sino a los empleados de la misma organización bueno como vemos la comunicación es la herramienta para hacer todo prácticamente o sea publicidad es comunicación marketing es en gran medida comunicación con algunas cosas más internas de estadística más duras pero mucho de comunicación hacia el mercado liderazgo tiene las habilidades de iniciativa y planeamiento que son internas pero después la influencia es la que despliega el liderazgo y la influencia se basa estrictamente en habilidades de comunicación y acá podemos para ir cerrando redondeando dar una idea que es tremenda o sea una idea que tiene aplicación prácticamente a todos los aspectos de la vida desde la familia la amistad las empresas el marketing la publicidad el liderazgo la conducción de equipos en todos los ámbitos y la idea es la siguiente la idea es que la comunicación que sirve o sea la comunicación que genera influencia y genera progreso genera persuasión es la comunicación adaptada al receptor así de simple ¿qué significa adaptada al receptor? significa la comunicación diseñada a medida del modelo mental del receptor eso es un poco la ley básica de la publicidad cuando alguien diseña una publicidad lo primero que piensa es ¿quién es el receptor? ¿a quién está dirigido esto? y está dirigido a adolescentes ¿adolescentes de qué tipo? ¿de qué estilo? ¿de qué música les gusta? ¿a qué edad exactamente? ¿de qué región? ¿de qué zona? etcétera con todos los datos yo puedo hacer un perfil psicológico de esa persona ¿perfil psicológico qué es? su modelo mental ¿cómo es su modelo mental? ¿cuáles son sus creencias? ¿cuáles son sus preferencias? ¿cuáles son sus amores? ¿sus odios? ¿sus gustos? ¿sus costumbres? armo el perfil de la persona y sé ¿cuál va a ser la comunicación que realmente a esa persona le impacte? y la que coincida exactamente con su modelo mental porque si no coincide no entra ¿está bien? el modelo mental de una persona es como una especie de laberinto que tiene en la mente con caminos que llegan al centro decisorio de la persona y caminos que no llegan si yo no conozco esos caminos o sea no conozco ese modelo mental es imposible que con mi comunicación llegue entonces acá aparecen las dos habilidades fundamentales de la comunicación que es la primera la empatía que es la capacidad de interpretar el modelo mental del otro o sea de calmarme y de pensar a ver ¿qué le pasa al otro? ¿qué necesita? ¿qué le falta? ¿qué le preocupa? ¿qué le duele? ¿qué piensa? ¿qué desea? ¿cuáles son sus ansias? ¿sus pasiones? ¿cuáles son sus fanatismos? ¿cuáles son sus obsesiones? ¿cuáles son sus preocupaciones? todo un análisis psicológico completo de la otra persona eso me lo permite la empatía la persona no empática no puede hacer eso no porque no tenga capacidad sino porque lamentablemente no le interesa la persona no empática normalmente es una persona muy autocentrada y es una persona que dice no, acá las cosas se tienen que aceptar como yo las hago bueno lamentablemente todavía no entendió cómo funciona el mundo por supuesto que esas personas sufren chocan fracasan hasta que algún día se les prende la lamparita y dice ah, claro tenía que adaptarme a los demás si yo quería vendir el producto lo tenía que diseñar a gusto del cliente no a gusto mío fíjate la tontería que estoy diciendo pero hay empresarios que están en esta modalidad o sea hay empresarios que dicen no, el producto tiene que ser así ¿cómo así? el producto lo diseña el cliente ¿no vos? o sea ¿cómo vas a decir a vos te gusta cuadrado y al cliente le gusta redondo y vos lo vas a sacar al mercado cuadrado ¿y quién lo va a comprar? vos lo vas a comprar o sea lo vas a sacar y vas a comprar vos vas a vender uno el cliente lo quiere de otra forma esta cosa tan básica muchos empresarios todavía no la pueden aterrizar porque son muy egocéntricos los empresarios en general gerentes son personas con egos grandes porque han tenido muchos éxitos o sea de hecho han tenido lo que en esta sociedad se entiende por éxito han crecido tienen poder tienen puestos altos entonces tienen unos egos que yo sé entonces como yo sé yo te digo el producto tiene que ser así y le falta la humildad de decir el producto yo no lo puedo definir lo tiene que definir el cliente yo te puedo decir algunas cosas internas de calidad eso pero lo que el cliente no ve yo sí puedo aportar pero lo que el cliente ve lo tiene que decidir él y si hay algo que el cliente quiere y que realmente no funciona vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte con el cliente para persuadirlo de que el producto tiene que ser de otra forma y no como la que él espera porque realmente la que él espera no es lo mejor para él pero bueno vamos a tener que hacer un trabajo complicado pero yendo al caso más sencillo la mecánica de desarrollo de un producto es investigamos el mercado vemos que el cliente quiere y diseñamos el producto en línea con lo que el cliente quiere así de sencillo para satisfacer su necesidad y sus expectativas etcétera sus gustos su color su forma su packaging todo a su gusto bueno esa es la ley fundamental de la comunicación efectiva no solamente en el marketing no solamente en la publicidad sino también en el cara a cara yo quiero hablar con otra persona bueno yo quiero que esa persona acepte mis ideas bueno tus ideas son como tus productos vos las vas a expresar y las querés vender querés que el otro las compre querés que compre tu idea bueno la vas a tener que envolver en 20.000 capas de packaging adaptado al modelo mental del otro o sea vas a tener que generar 99 ideas adaptadas al modelo mental del otro que el otro diga que bueno que bueno me encanta divino espectacular 99 veces y en la número 100 le vas a decir bueno pero agregale esta que es la que me gusta a mí y ahí te va a decir bueno está bien ya me pagaste con 99 te acepto una que es tu propuesta o sea eso así contado a lo almacenero podríamos decir bien sencillo esa es la ley esencial de la comunicación y con eso se resuelven casi todos los problemas de gestión que existen en el planeta lamentablemente mucha gente no la puede aplicar porque como te decía está muy autocentrada no quiere escuchar no quiere entender al otro no quiere adaptarse al otro quiere ser autosuficiente quiere decir las cosas de acá las defino yo se hacen como yo digo no como el cliente quiere bueno genial así te va a ir en el caso del cliente es muy obvio fíjate que es muy obvio entender que si yo el producto no lo hago a gusto del cliente no lo voy a vender es muy obvio y sin embargo aunque es muy obvio hay muchos empresarios que todavía se resisten en el mundo de la comunicación interpersonal ya no es tan obvio es un poco más es como una extensión ¿está bien? yo si yo quiero ir a negociar con una persona y pedirle una cosa A bueno aplica la ley fundamental de la interacción humana que es dar para recibir vos querés recibir A de esa persona ok tenés que dar A tenés que dar algo que balancee el valor de ese A pero no en tu mente que lo balancee en la mente del otro ¿y qué le puedo dar? bueno podés dar cosas materiales podés dar dinero por ejemplo entonces te pago y me das A y eso es una transacción comercial pero también te puedo dar cosas intangibles o sea te puedo dar mensajes que te agraden mensajes que te den placer entonces si yo te doy suficientes mensajes que te den placer en forma de historias en forma de reconocimiento de halagos de escucha te escucho lo que me querés contar me alineo a lo que querés decir te acompaño te te ayudo a entender te hago las preguntas que querés escuchar etcétera hago me adapto totalmente a tu modelo mental entonces en algún momento voy a ganar crédito suficiente como para poder pedirte que me ayudes con algo con lo que sea con una idea con un proyecto con un plan esa es la mecánica esencial de la comunicación efectiva ¿qué es la comunicación efectiva? la comunicación efectiva es la comunicación que surte efecto ¿qué significa surte efecto? y es la comunicación que logra lo que vos querés lograr y por supuesto parte de una base parte de la base de que vos querés lograr algo si vos estás hablando con una persona y no querés lograr nada bueno ahí no va a haber comunicación efectiva porque no no es parte de un negocio no es parte de una empresa estás conversando estás descansando podríamos decir te estás divirtiendo estás relajando riendo eso es muy válido pero obviamente si sos empresario no vas a hacer eso mucho tiempo eso lo va a hacer un ratito para descansar pero después la gran mayoría de las conversaciones de un empresario o un emprendedor tienen un fin la mayoría de sus conversaciones son para lograr algo incluso si son en una fiesta en un casamiento o en el vecindario no importa el tipo está buscando oportunidades está tratando de conocer gente incluso le invitan a un casamiento y se pone a conversar con alguien y le pregunta vos dónde trabajás qué hacés y ahí no necesitan este producto necesitan gente qué podemos hacer siempre tiene esa frase che qué podemos hacer juntos qué podemos armar es el empresario el emprendedor tiene como esa esa idea de que todas las situaciones son oportunidades para hacer algo entonces sus conversaciones siempre tienen una meta y para lograr esa meta y quiero así redondear con esto para lograr esa meta la ley clave es adaptarme a las necesidades del otro darle al otro en términos comunicacionales lo que el otro espera y posteriormente intentar utilizar ese crédito para obtener lo que yo necesito de esa persona esa es toda toda la técnica de la comunicación efectiva eso va a maximizar las probabilidades de que el efecto que yo quiero lograr o sea esa meta se cumpla por ejemplo supongamos que damos un ejemplo y acá cerramos y es un ejemplo bien sencillo voy a un casamiento y conozco otra persona me presentan a un señor entonces ¿dónde trabajás? y de repente vemos que hay puntos en común donde podríamos hacer negocios entonces yo le quiero proponer que venga a mi oficina a una reunión entonces uno dice comunicación efectiva che no venite no lo conozco todavía no hablé nada no sé nada y le digo quiero que vengas el miércoles a mi oficina a las 3 de la tarde y el tipo me dice ¿y vos quién sos? obviamente eso no es comunicación efectiva ahora yo me pongo a dialogar con la persona y le pregunto ¿y vos a qué te dedicas? no y me dice no yo trabajo soy geólogo qué interesante ya me estoy adaptando geología mirá la verdad es algo que yo no conozco mucho pero que estás con pozos tema petrolero seguramente y sí yo trabajo en la empresa petrolero tal estamos en los pozos ese sí que es un trabajo riesgoso complicado reconocimiento ¿está bien? o sea le estoy diciendo algo totalmente cierto lo estoy elogiando por su trabajo y le estoy diciendo tu trabajo realmente es esforzado riesgoso peligroso valioso y así se así se desarrolla toda la conversación y después sigo haciendo preguntas yo obviamente no voy a hablar de lo que a mí me interesa voy a hablar de lo que a él le interesa hasta llegar a un cierto nivel de sintonía y cuando tenga ese nivel de sintonía suficiente y tal vez hasta con algunos tragos le voy a decir mirá me encantaría seguir esta conversación te invito a acercarte a mi oficina el miércoles ¿te parece? a las 3 de la tarde te invito un cafecito sí dale cómo no el miércoles estoy allá listo bueno ese es un pequeño ejemplo mínimo microscópico de comunicación efectiva armé el diálogo preparé el terreno le di todo lo que la persona necesitaba le di todo un entorno positivo me adapté a su modelo mental me adapté a su conversación a sus intereses no saqué mi ego no le dije no yo tengo una empresa y yo fabrico bicicletas y la geología no la verdad no entiendo nada no me importa no ese es un tonto pero mucha gente por su ego le pasa eso saca toda su vida que al otro no le interesa y arruina sus posibilidades de influencia porque la persona egocéntrica lo que quiere es hablar de sus cosas y por eso pierde influencia porque lograr influencia requiere hablar del otro y requiere sintonizarse al otro y lamentablemente la persona muy egocéntrica o autocentrada no quiere hablar del otro quiere hablar de sus temas de su preocupación quiere mostrar su reloj quiere hablar de su lancha de su casa de su éxito de sus mujeres de sus viajes de lo que sea entonces eso le rompe la posibilidad de influir si la persona tiene la suficiente capacidad de inteligencia emocional y control para frenar su ego y sus deseos de brillar para sintonizarse al otro entonces puede ahí lograr comunicación efectiva e influencia y persuasión como esta persona en una breve conversación convenció a otra persona de que venga a una reunión a su oficina para explorar posibilidades de negocio es un ejemplo muy sencillo muy básico pero tiene los elementos de la comunicación efectiva bien realmente bueno comunicación es un tema de una amplitud enorme coincido totalmente con vos por eso bueno vos lo relacionaste con muy bien con el marketing incluso con una de las que son herramientas de comunicación como es la publicidad yo en particular siempre que hablamos viste cuando marketing también es muy holístico y bueno yo por estar muy vinculado al marketing a veces se habla de marketing y ventas yo digo no ventas es parte del marketing y muchas veces se habla de marketing y comunicación y ahí digo sí eso lo veo correcto porque la comunicación se nutre del marketing y el marketing se nutre de la comunicación por la amplitud de la comunicación y en términos de comunicación vos nos describiste muy bien todos los procesos y como en esta semana que le estamos dedicando al management es la semana de la alta dirección y básicamente creemos que como habilidad directiva la comunicación es realmente muy importante redondeanos la comunicación en lo que sería el máximo nivel de la organización el director general o como se llama esta posición el hombre digamos de vértice como me gusta decirle a mí la punta de la pirámide y sus reportes porque ahí hay la comunicación dentro de ese equipo directivo dentro de ese team directivo es muy especial y también la comunicación hacia afuera de la organización en el caso del número uno y por qué no decirlo ese team directivo en la comunicación con los mandos medios para que suceda digamos que las cosas se puedan hacer y que haya y que se haga lo que hay que hacer y que no caigamos en la típica frase que lamentablemente tiene mucho de realidad que es el problema que tenemos es un problema de comunicación con esto cerramos Lalo si te parece ok si un breve comentario lo que planteaste es para para una serie para un curso anual digamos a ver en definitiva sea el nivel que sea terminamos siendo personas las personas interactúan a través de la comunicación de la escucha y de la expresión son las dos dimensiones de la comunicación si yo no escucho no presto ya estoy tengo media media dimensión anulada y si no sé expresarme bien tengo otra dimensión anulada y si no sé ninguna de las dos bueno estoy aislado del mundo estoy problemático bueno pero estabas hablando del equipo directivo en general el equipo directivo en una buena empresa normalmente son personas que tienen habilidades de comunicación porque han digamos han ascendido con ese criterio prácticamente los han elegido es uno de los criterios fundamentales para elegir un líder son sus habilidades de comunicación es muy raro que elijan a un líder que no tiene habilidad de comunicación que no tenga otras capacidades puede ser no sabe de finanzas no sabe de tecnología no sabe de marketing puede ser no importa pero lo que no puede es no saber hablar no saber hablar en público digamos pero lo que no se mira tanto y por eso a veces hay problemas es que a veces un jefe un mando medio brilla mucho por su elocuencia por su retórica por sus discursos pero no miran mucho a ver si escucha o sea si tiene la otra mitad de la comunicación porque típicamente una persona muy egocéntrica habla bien pero no escucha no quiere escuchar no quiere saber nada lo que opinan los demás habla bien sobre lo que él cree pero no es permeable a las ideas de los demás entonces las personas que tienen muy buena oratoria si no tienen la dimensión de la escucha aún así como la dimensión de la escucha no se evalúa tanto puede ser que asciendan asciendan y lleguen a un directorio entonces tengamos todo un directorio de oradores como es más o menos el congreso ¿viste? que en el congreso todo el mundo habla así pero ¿y cuándo se escuchan? ¿cuándo? porque cada uno hace su discurso pero no hay después un análisis de lo que dijo es como que cada uno hace un discurso para él solo ¿no? bueno a veces los directorios en las empresas parece un poco así ¿no? como que es un diálogo de sordos o sea todo el mundo habla muy bien pero nadie dice bueno ¿y vos qué opinás? a ver id y vuelta tranquilo diálogo interacción inteligencia grupal eso a veces no se llega a dar porque muchas veces en los directorios lo que tenemos son ocho pesos pesados súper egocéntricos cada uno sentado en su en su quinta con sus objetivos personales y es todo un proceso de negociación aparece otra palabra y ya no la comunicación sino la negociación porque cada uno quiere una cosa distinta y negocian por presupuesto y negocian por por sus bonus y negocian por acciones y negocian por beneficios para sus áreas y benefician negocian por prioridades en la agenda directiva o sea son ambientes muy complicados a veces porque esa gente como te decía muchas veces asciende a fuerza de de mucho empuje mucha oratoria mucho ego y cuando llegan arriba es como una es una lucha de egos es muy común ver que una una reunión de alta dirección es como una lucha de egos donde hay uno que es el ego más grande obviamente es el director general y ese es el que tiene la difícil tarea de tratar de alinear a los otros que es como un equipo de estrellas todos quieren ser estrellas pero yo necesito que uno vaya primero otro vaya segundo necesito quedarme en equipo es un desafío del director general poder facilitar la comunicación en ese ambiente y en realidad las empresas harían muy bien si pudieran priorizar en el ascenso de los directivos personas no solamente muy elocuentes sino también con la otra capacidad comunicacional que es la capacidad de escucha activa que es una capacidad que tienen más desarrollada las mujeres y por eso el tema del balance de género puede venir a ayudar mucho esto porque si una mesa directiva tenemos mitad hombre mitad mujeres es más posible que ahí haya otra visión o sea haya una visión de empuje y otra visión que diga no pero esperemos cuidado con esto cuidado con lo otro que es la visión más femenina cuidado con el cliente pero mirá que el contexto dice otra cosa la gente no está feliz los empleados o sea la visión femenina normalmente tiene más capacidad de empática más capacidad de escucha que van muy asociadas la empatía y la escucha van muy de la mano porque la empatía es la capacidad de comprender al otro y cómo comprendo al otro si no lo escucho si solo hablo ¿está bien? entonces eso puede llegar a ayudar las interacciones en las mesas directivas el balance de género y lo mismo aplica hacia todos estos directivos que seguramente tienen contacto hacia afuera contacto con clientes con oficinas del gobierno con funcionarios con diplomáticos con proveedores con socios con el grupo empresario con casa matriz etcétera 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 el fenómeno es siempre el mismo o sea tener una buena interacción y buenos resultados requieren de las dos habilidades comunicacionales de ida y vuelta de la excelente expresión y de la excelente capacidad de escucha y si tuviéramos que dar una generalización podríamos decir que la segunda es la que falta mucho o sea la primera es raro es raro que un gerente un director llegue a los más altos niveles sin tener una cierta oratoria pero no es raro que llegue sin tener una buena capacidad de escucha empática y la capacidad de quedarse calladito escuchando a un cliente o a un empresario o a otro empresario o a un empleado incluso un empleado tal vez tres niveles por debajo que le viene a contar algo y yo soy el capo de capo pero no le puedo dar una bajada de línea tengo que escucharlo porque tengo que saber qué pasa en la planta qué pasa en las sucursales eso requiere una capacidad que está bastante escasa y que como decía puede ser que el balance de género venga a a compensar un poquito eso pero bueno Gabriel podríamos seguir sí Lalo brillante brillante todo apareció la escucha que yo te iba a decir la esperaba y me encantó que la dijeras porque bueno dentro de un marco de la semana del management que nos encantaría que le agregue valor a todas las personas y como vos muy bien planteaste ayudar a las personas que es un poco tu misión no sé si lo estoy diciendo en forma correcta o tu propósito es también nuestra misión y nuestro propósito con esto que lo hacemos sin ningún tipo de lucro es totalmente gratuito en una universidad pública en un canal totalmente abierto de YouTube algunas se hacen presenciales esto es tiene una gran vocación social y por básicamente vos lo dijiste muy bien ayudar a las personas en ese concepto obviamente como el foco es la alta dirección y obviamente también nos ven de todos lados yo no hice tanto énfasis en la comunicación comercial pero sí o de marketing en este caso pero sí me encantó el tema fundamental ahora te pedí hacer foco en la alta dirección y disculpame que te prolongue unos minutos más porque realmente me parece algo vital en las organizaciones y me parece que es donde más fracasamos y nosotros por ejemplo en Lomas dirección general es un seminario aproximadamente en un calendario de 16 semanas son 30 32 dependiendo si hay algún feriado reuniones nosotros no damos ninguna clase son todas reuniones en las reuniones donde hay que hablar y escuchar yo siempre digo el director general tiene escuchar escuchar y escuchar así que me vino espectacular lo que vos nos has comentado Lalo yo no sé cómo agradecerte mi forma de agradecerte mi forma de agradecerte va a parecer un poco a ver no sé cómo decirlo poco amable ¿por qué? porque yo te voy a agradecer con más trabajo es decir yo tenía acá anotado una lista de competencias o habilidades directivas como nos gusta a nosotros y nos queda el coaching la negociación manejo de conflictos bueno la innovación creatividad e innovación si queremos administración del tiempo trabajo en equipo gestión de proyectos motivación habilidades interpersonales inteligencia emocional estoy leyendo por rapidez ¿no? social oratoria presentaciones efectivas cultura y cambio toma de decisiones resolución de problemas complejos gestión de las personas relaciones interpersonales aprendizaje con su capacidad de aprendizaje todos los impactos digitales que esto tiene cómo desarrollar una carrera profesional no sé lo único que quiero decir con esto la amplitud del tema seguiremos seguiremos hasta 2030 vos me dijiste cuando te comenté disculpá que las leí por rapidez porque si no me van a salir una por una y como estamos ahí cerrando y no queremos hacer algo demasiado largo pero bueno muchas gracias cuando vos digas esto lo hacemos esto depende de vos porque obviamente vos sos el que vas a aportar el valor solo te voy a pedir una última cosa yo soy muy demandante que es darte la oportunidad como corresponde yo ya te agradecí lo que quiero es darte la oportunidad de transmitir un mensaje a personas que a lo mejor no llegas siempre vos actuás en muchas universidades pero dado que no sos profesor de lomas a lo mejor mucha gente se está viendo por primera vez entonces lo mío es hablar de lo que quieras decir lo que quieras hablar de lo que no te pregunté y sobre todo me encantaría que reciban un mensaje de vos a ver creo que dije mucho de lo más importante que que quiero decir pero tal vez para cerrar lo que siempre me gusta decir es que lo que una persona quiere hacer hoy en la Argentina se puede hacer lo que sea contrariamente a lo que mucha gente dice o sea no muy difícil muy difícil esto muy difícil el otro esos son todos engaños de nuestra mente lamentablemente tenemos puede ser tema de otra charla nuestra mente nos juega en gran medida en contra tirándonos mensajes negativos que están en nuestra mente subconsciente y adquiridos del entorno o de diversas situaciones que se han dado en la vida pero la realidad nos demuestra que todo se puede hacer que una persona que se propone hacer algo lo puede hacer lo único que necesita es proponérselo creer que puede hacerlo creer en sí mismo y luego buscar las capacidades necesarias ya sea en forma de estocios en forma de otras personas que tengan las capacidades o en forma de estudios o en forma de capacitación personal o de ambas formas o sea lo demás luego aparece cuando una persona fija un objetivo se lo propone con fuerza cree en sí mismo y no se deja llevar por la negatividad circundante empieza a funcionar empieza a avanzar el universo hacia su objetivo hacia la concreción de su objetivo y van a ir surgiendo barreras que lo único que va a tener que hacer es mantener esa actitud para poder superarlas y se van a ir superando o sea este mensaje es simplemente un mensaje que siempre trato de darle a los estudiantes para que para que no crean no salgan al mercado pensando que las cosas no se pueden hacer que tal vez muchos han recibido esos mensajes antes de otros entornos o tal vez a veces de su propio su propia familia o de su propio entorno personal por eso trato de darles este mensaje para de alguna manera compensar a partir de mi experiencia no lo digo a partir de una teoría religiosa ni de una cuestión de fe lo digo porque lo veo o sea he visto gente que ha salido de la nada y han hecho todo lo que quisieron y tengo muchísimos ex alumnos que ahora son empresarios emprendedores millonarios o sea y otros que no y la única diferencia es que simplemente ellos creyeron en ellos mismos generaron una idea y la empujaron la empujaron la empujaron hasta que salió y no conozco a nadie realmente que se haya decidido con fuerza a hacer un emprendimiento y que no lo haya podido hacer no conozco ningún caso conozco sí casos de personas que quisieron hacer un emprendimiento pero no tenían la actitud positiva necesaria entonces en algún momento se cayeron pero no fue un problema del entorno fue un problema de actitud que hablamos bastante de eso con lo cual me gustaría simplemente transmitir ese mensaje llegar con ese mensaje a la gente y que sepan que ese mensaje se basa en que lo he visto o sea en experiencias concretas no en una en un deseo que hay que lindo me encantaría todo es posible no 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 es ningún Walt Disney ningún mensaje de Mickey Mouse es un mensaje de ver la diferencia de lo entre lo que puede lograr una persona que se propone hacer un proyecto con actitud con energía con voluntad con fuerza dispuesto a enfrentar un entorno complicado y a superarlo versus lo que logra una persona que ya empieza derrotada con una con una visión del entorno de que nada es posible y bueno voy a ver si consigo un trabajito porque no tengo un peso y todo el día habla así y todo un lenguaje ya adaptado a lo que no se puede o sea hay personas que culturalmente ya han generado hasta un modelo mental y un lenguaje de que todo es difícil e imposible y otras personas no y lo que veo es la diferencia de los resultados con lo cual simplemente me gustaría que toda la gente pudiera adoptar esas actitudes positivas encarar sus emprendimientos y que todos terminen trabajando de algo que realmente amen y que no haya nadie trabajando de algo por obligación porque eso no no es nada bueno que todos estén haciendo lo que quieren hacer y si no lo están haciendo que lo busquen Lalo muchas gracias por estas dos horas y un poco más que nos regalaste de tus conocimientos gracias por todas las reflexiones gracias por este mensaje final yo ahora voy a voy a cortar un minutito la grabación y después nos saludamos en privado y ya nos despedimos pero bueno infinitas gracias desde Lomas de Zamora muchas gracias Lalo nos aportaste mucho valor nos aportaste mucho gracias a vos nos aportaste mucho valor y estoy seguro que va a haber muchas personas que van a entender el mensaje valioso que vos nos has transmitido y en definitiva hemos cumplido con la misión de ambos que es ayudar a las personas muchas gracias y sigamos compartiendo la semana del management gracias a todos a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos